Por la cirugía que usted tiene de la vesícula y nosotros como ¿Qué? ¿Cheto? Ay si me escuchan, yo no voy a contar más Buen estado, ahora si nos escuchan ¿Me escuchan a mí? Digan ustedes si me escuchan a mí Yo canto horrible Yo se lo me escucho bien Gracias por la rusa Ok, lo importante es que nos escuchen bien También, ok Esa, cante, cante, cante ¿Qué quieren que les cante? Los pollitos Vamos a ser mejor Yo quiero poner a bailar a Blue Mande, mande, mande Pero no estamos aquí probando el sonido Para ver que si salga ¿Cómo nos escuchan mejor? Ya me puedo correr y todo Es que me estoy poniendo nervioso Ay, ¿por qué? Porque no ves que la garganta empieza a ser así Una carraspera Una carraspera muy grande Buenas noches, bienvenidos todas y todos y todos Hola Dani ¿Cómo estás ahí? Pues yo no sé Pero hay que escuchar más nítido el mío, ¿no? Ah, ¿no cree usted? Yo porque no le he puesto el volumen al mío, parcera Ah, muy bien Muy bien Resucitó, eh, Ave María Lo que pasa es que sale una carrera No es que ya es Nati, corredor Ah, muy bien Esta noche quisimos hacer un live Porque hay cosas muy, muy interesantes Y nos demoramos un poquito para empezar ¿Por qué? Cuente Porque el TikTok Studio se está actualizando Entonces tiene nuevas aplicaciones Yo no sé, yo no sé si es la voz O es el efecto Esta es mi voz Pero te ves más sexy ¿Por qué? Muy sexy lady I like it too No, no, chas ¿Sabe por qué Carito no está atendiendo? Pagué una cita prioritaria Y todavía no me ha No me ha No me ha ¿Qué? ¿Qué? ¿Turururun Tun 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 tun? Es que Fer Cuadros Shader No sé ¿En inglés? Fer Cuadros Eh Shader Eh Ha compartido Pues un tiburón Esto Lo une con esto Ah Y fuera tiburón Si aquí en vez de la E y la D Fuera una K Ah, pues sí Shark Ah Bueno, ya vamos Vamos con calma Es que Tijera de luz Eh ¿Qué les iba a decir? Te voy a mandar un mensaje Es que mi mamá le están sacando aquí No sabemos Recuerden Recuerden Que Los ángeles de caro Si La moto también se la Prrruun Pero ahora también en carijato Brrrrruun 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 Sin fun pan Entonces Carito Eh Es Independiente Listo Eso no se les puede olvidar a ustedes nunca Listo Sácame del bolsillo ¿Sóla linda la zona? ¿Qué? Bien Entonces ¿Cómo les parece? Que estamos interesados en ver un montón de cosas que están pasando que son muy oscuras Y paranormales Y paranormales Y paranormales Acachando chismecitos Tengo miedo Ahí Chuchiel perpetuoso Nuestras voces cambian Yo me vuelvo con la ardilla Ardillo Jejejejeje Jejejeje ¡Qué malo soy! Jejeje Jejeje Notan las nueces Doña Nilda Buenas noches Entonces Muy bien Muchas gracias Doña Nilda Entonces Si pongo esta imagen Para normales Y para especiales Amén Buenas noches Selenuca ¿Qué tanto captarás el micrófono? Se me la pongo en el corazón, sonarán los latidos ¿De pronto? Vamos a ver ¿Dónde queda el corazón? Entonces, necesitamos, pues necesitamos no Queremos que ustedes hagan parte de este live y se comuniquen A ver, yo veo, a ver, yo veo, dijo el maleanteo, ahí ¿Qué hacen chicos? Estamos tratando de hacer un envío Cindy, buenas noches No mentiras, hoy estamos haciendo un envío porque vamos a comentar algo que ha estado pasando Que no es nada, nada normal Entonces, vamos a tener una súper invitada que nos va a explicar un poquito de qué es lo que le está pasando Bueno, entonces ahí Mándenme anotados a Alex y la ponemos así Elkin, buenas noches Hola Elkin, ¿cómo estáis? Hola Marce, ¿cómo estás? Yo trato de saludar a alguien que dice ahí cuando entran Nunca... Hola Marce, hola Elkin, ¿cómo estás? Hoy estábamos hablando de Elkin Hoy estábamos hablando... Ay, ¿verdad? ¿Qué? Eso es para Alex Los datos maniáticos son más que actividad paranormal Escúchale Hola Verón ¿Qué esperas para conectar? Recuerda darle like y compartir Amén Yo no puedo participar en una película de terror porque no puedo estar... Le demes a lo inexplicable No me conoce No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y Twitch Lucas es muy bacana su gorra Su muy bacana su gorra Es que yo me doy gorra Yo no me doy garra sino gorra Ay, perdona la señal porque no sabe lo que dice ¿Qué? Yo no sé ¿Te relajas, por favor? Ese... Ese que graba lo mejor Que sí, 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 se... El... ¿Qué hacen es? Los dos petardos maniáticos O son los de ahí, va a ver Elisa y Blue son los dos petardos maniáticos Si no me lo dices No mente El terror los llama Pues yo nunca he hecho eso, pero... A ver, ¿se relajan o nos vamos a morir en chinga? Ahí está, ahí está Este es para Sara Este es para Sara Rodríguez ¿Se relajan o nos vamos a morir en chinga? Amén Ey, ¿quién ha averiguado el eclipse? Cuéntenlo en todo Recuerda En la oscuridad alguien siempre nos está mirando ¿Qué? Ok, jefe, lo que pasa es que Blue Le dicen Blue y se llama Blue Porque él se pintaba el pelo de Blue Lo estoy gozando a este Entonces, por eso se llama Blue Porque el pelo era azul Parecía Karachi en sus tiempos de pelo azul Así Sara, déjate sorprender Porque si no... Bueno, entonces... Vamos a comenzar a ponernos serios ¿Cómo así? Que usted no está en Colombia En la iglesia soy A la misma... Ya te comenté Pero... ¿Por qué me tardas? ¿Por qué? Vamos a lugares donde nadie quiere estar ahí Y quiere entrar Gua-a-a-a Jefe, ¿quiénes? Se da bien que desame Dame Dame tu cosita 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 ¿Cómo es? Sí, señora ¿Papoy? No, 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 no Ay, se da igual Bueno, ya También podemos ser Malos No, Jalima ¿Cómo le parece? Ey, bueno Vamos a dedicar Cinco minutos Ey, me está echando todo el polvo A los equipos Ay, como yo no le digo lo mismo a usted Le echan los polvos a su equipo Eso no le echo nada en cara Yo dejo que pasen las cosas Bueno La gelatina de pasta es demasiado dulce Eso me daría un coma diabético Ah O sea O sea que me puedo comer este Sí, porque Efer sufre de todo Efer sufre de todo O sea, si ella come una gelatina Absolutamente de todo Vamos a saludar por aquí Bueno Eh, durante cinco minutos Vamos A compartición Vamos Eso, eso Esperen, esperen, esperen Como dice una filósofa colombiana en Portugal Tacho, tacho A partir de este momento Ustedes escriban Que vamos a leer los comentarios Eso sí, deben ser comentarios Con mucha decencia Listo Para que no nos hagan leer Sandeces Y vamos a comenzar por aquí Pueden hacer like sin comentarios Yo lo hice ahora No No Qué maravilla Si hacemos los like sin comentarios No estaríamos leyendo tu comentario Por ejemplo De hecho Hay live Donde solo Pueden Chatear O comentar Los Suscriptores Qué gracia Jessica De una Cuando vayamos por el Sancocho Le llevamos Todas ¿Qué? Que me las puedo comer todas Dice Efe Sí Ah, bueno Ya sabe ¿Usted cómo va? ¿A usted si le parece más chévere Tener su propio micrófono? Sí, porque me puedo acostumbrar Pues me puedo sentar bien Y vamos a hacer en estos días Un like desde la cama Desde la cama Transmitimos desde la cama Ah, bueno Nos podemos ya la consola Para allá ¿Ya me van a sacar del rincón a mí? No, porque si la sacamos del rincón ¿Cómo hacemos de la en la cama? Usted me sienta en la silla Ahora sí Esperen que es que tengo una molestia en la garganta Ay, no funcionó Igual se escuchó Bueno, ahora sí Verónica Arboleda A.R. Me imagino Que es Argentina Espérense, yo veo Guardila 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 Vamos a ver Voy a empezar Usted ya está revisando Lo otro Mire Revise este Revise este punto Yo reviso este Yo les voy a decir algo Y se los voy a decir Desde el corazón Primero Vamos A leer Comentarios ¿Listo? Aquí voy Y va aquí Listo Verónica Arboleda Chicos, buenas noches Estoy muy decepcionada ¿Por qué Caro? Nada Que me atiende Lo voy a contestar Pero Las citas con Caro Son así Tú haces la transferencia Ven que te llenaste de polvo Línchete Pero pues que Ah, no vi si se ve No, pero si se nota Vea Bueno Entonces ¿Sí? No, no le pegue al micrófono Espere yo Espere yo quito esto Que me siento Más cómodo Mientras no estamos Interactuando Espere Listo Ay, se me movió ¿Qué pasa Vale Pere, 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 pere Ay, gracias Halima Qué linda Pero verdad Mira eso Cómo quedó No, mira Este celular Todo eso Es porque Tik Tok Se movió Tik Tok Está actualizando Lo cual Me parece Muy interesante ¿Listo? Ok De verdad Vamos con calma De hecho Si dice que Me eliminó El puesto de los Donadores Que iban Que iban saliendo en circulito Sí, sí, sí Pero todo eso hay que organizarlo Bueno Espere, espere que La referencia De donde voy Hola Hola Chinga tu madre Chinga tu madre Es como si se va entrando una llamada Cierto Uy, parcial Hace cuándo nos escuchamos eso Bueno Ah, bueno Entonces Verónica Nosotros no podemos No podemos interactuar ahí O sea, ya nos hemos dado cuenta Que para nosotros es difícil Porque Carolina A veces No nos responde a nosotros tampoco Suponemos que es por la agenda De ella Listo Entonces Sé que hay gente Que se ha demorado Un tanto No sé Uno Dos Tres meses No conozco la agenda De ella Solo sé que ella Cumple Y va Evacuando Lo sé Porque no lo dice ella Y porque algunos de ustedes Nos lo comentan a nosotros Listo Halima dice Es azúcar natural Nada es diabético Y come Yo soy feliz Comiendo gelatina De para De paramilitar ¿O qué? No, esa no Esa Pues es paisa Sí Pero no es para No, mentira Marcela Sí es muy rica Tenemos un vecino que la hace Hace muchos años Y es O sea, cuando nos la traen Está recién hecha Es que es importante No, pero no me ha avisado De pronto De pronto hay una mala Interpretación Gracias Sammy Por esa rosa Gracias por esa rosa Continuamos Estamos en modo serio En este momento Le faltan dos estrellas a Blue Ayúden a completar El objetivo ¿Cuál Blue? Somos petardos A los petardos Hola Yeso Casuales Gracias, qué linda A Lima Queremos empanada Blue Hoy tiene la misma concentración De Dory La de Buscando a Nemo Sara Es que en serio Es como estamos Introduciendo una tecnología Entonces me toca Estar pendiente Del micrófono Del amor De la consola De los celulares Que pienso utilizar Por si vamos a Introducir una llamada De las pantallas Que quiero compartir De que ustedes no le dan Me gusta Mire eso Que subiendo ya Un corazoncito Dele en tap tap A la pantalla ¿Para qué? Para que TikTok Nos recomiende ¿Listo? Entonces por eso Me enredo Y como nos estamos escuchando Nosotros en tiempo real Entonces tengo que estarle Mermando Y mirando Para que todo Nos funcione A las 20 mil maravillas Por la lluvia Por la lluvia Dice así Jessica Jessica Cuéntenos Jessica Jessica Díganos si se va a subir No Súbase Súbase De una vez Súbase para que nos cuente Súbase para que enseguida No sé si sí Para activar La hot Sí Exacto Sí Bueno Cindy Paola Rodríguez Deónica Arboleda Tranqui Que esa platica No se pierde Ella es súper correcta Estamos totalmente de acuerdo Hola Kelly Johanna Ya llegó ¿Quién? Llegó Tú vas a ir Cuente ¿Por qué se escucha tan raro? ¿Qué escuchas Loren? Dinos ¿Qué escuchas? Te leemos Gracias por ayudarnos Bueno porque estábamos hablando Como ardillas Ah sería por eso Ah bueno Ahí voy Jessica Suárez Con Luna Es más rápido Carito Hace muchas cosas A la vez Una señal del más allá Como cosa rara Con nosotros Nati Correores Es verdad Ella está tratando De aparecer Forjaremos Un gran destino Ay tan lindas Mis notificaciones Sammy Nos empezó a seguir Ay Hola Sammy Gracias Esperen que Sigo desatrazándome Recuerden que estoy leyendo Los comentarios Caro no es un robot Las cosas Cindy Yo sé No necesito Sin capacidad Están invitando A Jessica A que cuente El chisme Me pareció Súper Súper lindo Jessica No sea mala Diga si se va a subir Yo personalmente Pagué una cita prioritaria Con Caro Y se demoró dos meses Pero ella cumple Hoy fui muy feliz Dice Jessica Suárez Hola chicos Dice Kate No paro de la risa Con esa voz Si más bien Están hablando de Caro Pura voz del locutor Si sabes O no O no La coges No Ah bueno Yo trato enseguida De escribirte En algún lado Pura voz del locutor Pero es que Caro Tiene cinco clientes No tiene cinco clientes Tiene demasiado Recuerden que Ella no hace mucho Tuvo bebé Hola Hola Jalima Te dice Sí Mi tía También le pagó Una cita Y no le responde Ni nada Deben tener También reposo Hay una interferencia Una señal del más allá Caro no es un robot Eso es verdad Ella está tratando De ponerse al día Con todos Chicos Donen estrellitas Que faltan Para el objetivo Jalima Esa Esa estrella Esa estrella Son los suscriptores O sea Los que se quieran Convertir En Suscriptores Por aquí hay un montón De cosas Que no sé Para qué son No las voy a hundir Porque estoy leyendo Comentarios Listo Activen la opción De invitados Va 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 Ya está Activa Siga Prendiendo Activen la opción De subir Siga subiendo Para arriba O para abajo Por ahí Jalima Son suscriptores Pero ella Cumple Los etiqueten Una cuenta De una señora Que tiene muñecas Poseídas Y lo vieron Chicos Ya mañana Tengo Mi cita Con Luna Súper Cate Pero vienen aquí Y nos cuentan El chisme Listo Esas citas Son las citas De De la promoción Sí Yo creo Que sí Yo creo Que sí Cuéntenos No sé Hay una muñeca Que se llama Sofía Y ella Le tiene que poner Una protección Y ella Se la arranca Wow Interesante Y escribirles Del respeto Tengan presente Que fue mamá Hace poco Marcela Pechen Pero no cumplió Siento que no es Cuando uno quiera Sino cuando Los ángeles Lo permitan De una Sí Minati Claro Yo solo quería Tranqui Y si por lo menos Me responden Bueno yo no sé Cómo funcione Eso de Que ustedes Queden tranquilas Por si Por Que si por lo menos Le responde ¿Por qué? Porque no es una conversación O sea yo quiero que ustedes Entiendan esto Eh Yo quiero que ustedes Entiendan esto Toda la vida Tenga paciencia Aprenderle Que Toda la vida Muy atrasados En los comentarios Pero hola Hola chicos Ah no es que Anda Anda en la calle O sea que O sea que O sea que Hay una cosa Hay Hay una cosa ¿Cómo estás carito? Bien chicos Muy bien Gracias a Dios Y ustedes ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Muy bien Estás ocupadita Ok Porque si estás ocupadita Don Warren No les escucho Ah ya ahora sí No chicos Pues yo voy de regreso Para la casa Tuve que salir A hacer una diligencia Pero ya me voy Pero pues vamos En camino Y todo está funcionando bien Sí Sí le daba Porque si no esperamos Que llegue a la casa Claro No pasa nada Jessica ya Jessica ya te voy Ah Carito ¿Me escuchan bien? Sí Carito Si quiere ¿Cuánto le falta Más o menos Para llegar a la casa? Para que llegue Y de una se conecte Claro Para que esté más Ahí sí Para que esté más cómoda Más tranquila Ya no nos escuchan Ay no Tranquilos No se preocupen Yo ya voy llegando Estaba que me conectaba Desde hace rato Ah Jue madre Bueno Listo Pero dicen Sí Mejor que llegue a la casa Es que en dos horas llega Es que en dos horas llega Que está cruzando el río Bravo En dos horas llega Nadie podrá detenernos Ahora sí Ya no estamos nuevamente Sex Pero yo no me escucho Así como A mí me preguntan Que yo cuando Tengo agenda Para hacer Lectura Entonces lo que yo hago Yo El blue El blue ¿Qué pasó? Es que esto es un caso Desahuciado ¿Le temes a lo inexplicable? No No le temo a lo inexplicable Entonces lo que hago yo Es que cuando la persona Contacta Y me dice ¿Para cuándo tienes Agenda? Si le contesto yo Me leo yo energéticamente Para con esa persona Listo Es decir Yo no le digo Ay sí Para mañana Ay no Sí para ahora O ah Eh yo ¿Cómo es que dicen a veces? Eh Pero si con signo Ya me atiende ya No Yo Yo en lo personal Como lo que voy a hacer hoy Atienda el changarro Mi vida Mientras paso aquí A la changarrería principal Ok Jessica ¿Cómo estáis? Hola Lisa Muy bien ¿Y tú? ¿Cómo has estado? ¿Dónde está? Pues en su casa Pero en qué ciudad En la casita Medellín Ah bueno En Medellín Mor Exacto Le faltó De Medellín Mor Obvio Cuéntenos pues Todo Cuéntenoslo todo ¿Cómo le fue? Bueno Súper ansiosa Después de Del mensajito Por aquí Con Daisy Pasó algo Y fue que Ese día Mi papá Mencionó Un número 5 Yo no sabía A qué se refería Creo Que se refería A que en 5 días Volvíamos a hablar Hola Pero es que cuente Desde el principio Porque a mí Lo primero que me surge No sé si estoy muy embolatado Es O sea Usted quería conectar Con su papá Sí Correcto Con mi papá Que fue con quien hice conexión El jueves Aquí en el programa Ahora sí Entonces como que O sea Mi papá ese día Dijo un 5 Creo que Se refería A que en 5 días Volvíamos a hablar Porque me da jueves Viernes Sábado Domingo Y lunes Y hoy justo Fue la cita Hoy ella me dio la cita Bueno Primero que todo Esa cita Que era en promoción Había que separar la parte Y yo no tenía plata El jueves Pero como no hay Pro diligencia Que la conoce Hace Yo le dije a Luna Yo le dije Ven Luna Yo quiero canalizar Con mi papá Pero Quiero separar una cita Pero la verdad No tengo plata Guárdemela porfa Y le prometo Y le prometo Que mañana Yo te la pago Y me dice como Dale Y yo Gol Entonces en efecto La cita fue Uy Uy Era para mí Total Verdad que sí Entonces Entonces Hoy bueno Hoy ella me estaba Bueno nos estaba explicando Porque yo estaba Con mi mamá Y con mi abuela Le pregunté Claro está antes Si podía estar Con alguien más En la cita Si no iba a ser Solo mi mamá Pero obviamente Antes con mucho respeto Le pregunté Si podían estar ellas Claro no hay problema No sé qué Ella estaba empezando A explicarme Cómo era la dinámica Y de una se Mete mi papá De una vez A Como a canalizarse Cierto A emitirnos mensajes Entonces En el live De esta semana Que fue la primera vez Que tuve contacto Con ella Él habló De un dolor De estómago Y yo sabía Que se estaba Refiriendo A mi mamá Que le dan Muchos dolores De estómago Entonces Nos explica Que ellos Pueden como Manifestarse De diferentes Maneras Con ella Como por medio De imágenes De sensaciones Y unos cuantos Hablando Pues mi papá Es de los que habla Mi papá Le habló Todo el tiempo Volvió a mencionar Lo del dolor De estómago Y le dijo A mi mamá Pues porque Ella estaba Conmigo en la cámara Que él le hablaba Del dolor De estómago Entonces O sea A nosotros Nos dio mucha risa Y yo le dije Sí, claro Entonces Mi mamá Es operada De la vesícula Hace muchos años Entonces le dijo Que esté tranquila Que no es cáncer Que usted le tiene Mucho miedo al cáncer Eso es Por la cirugía Que usted tiene De la vesícula Y nosotros como ¿Qué? Cheto Entonces Bueno Él le dijo eso Nos habló Mi papá tenía Una señal particular Que era un lunar Muy oscuro En su brazo Me dice Que Que voy a tener Una niña Y que me la va a mandar Con el lunar En la cara Como para que sepa Que él me la tenía ¿Cierto? Sí ¿Qué más? No, o sea Todo fue súper especial Nos habló muchas cosas Que estaba súper bien Que estaba feliz Que ella todo el tiempo Lo veía sonriendo Que había sido Una persona muy bonita Porque había logrado Trascender muy rápido Mi papá lleva El lunes cumplió Dos años de muerto Y ya está como En un ciclo tres Me dice ella Pues que está en paz Que está en calma Que está muy feliz ¿Qué más? Ah, bueno Nos dijo que Cuando él Bueno A mi papá le dio Un derrame cerebral Y le sube mucho tiempo Pues no, no Mucho tiempo no Una semana Pero para mí Le sube mucho tiempo En coma Que él antes de Adalia Oro ¿Quién dijo eso? Ella se canalizó Con Daisy Luna Que es la medium No sé si la has visto No sé si eres nuevo O nueva O nueva Sí Y ella se contacta Con el más allá Con el más allá Ella canaliza ¿Te interrumpí? Vale Ella canaliza Con seres Fallecidos Gracias No sé hace cuándo Pero gracias Alexa por la rosita Gracias a Sara Rodríguez por la rosita Daisy Luna Es una experta Para conectar Con el más allá Y aquí tenemos A Jessica Que nos está contando Su experiencia Alexa Nos dice Es una experiencia Muy bonita Ya tuvimos la oportunidad De tenerla Con Daisy Luna ¿Quién? A Leida A Leida A Leida Ah yo le dije a Alexa Perdón Sí A Leida ¿Listo? Continúa Entonces Bueno Entre las cosas Que nos dijo Resulta que mi papá Alguna vez en una conversación Me había dicho Que cuando él se muriera No dejara Que nadie fuera de negro Porque la muerte Definitivamente Era una fiesta Entonces Yo no le permití a nadie Ir de negro Y sus amigos Le llevaron Un ramo de flores Muy bonito No parecía pues Como de muertos No Era súper colorido Y nos dice O sea Se canaliza con él Nos dice como Me acuerdo mucho Del ramo grande Que tenía Todas esas cosas Me acuerdo De la música En mi funeral Porque los amigos Le llevaron Mariachis Y Santiago Estaba tomando Santiago es mi hermano Claro Y yo Claro Y yo lo regañé ¿Quién más nos dijo? Bueno Yo tengo una sobrinita María Antonia Tiene tres años Y María Antonia Aprendió a hablar Súper rápido Recién se murió Mi papá Ella Contaba muchas cosas Que hablaba con él Que mi papá Había ido a cuidarla Que le había dado el tetero Que le decía Que mañana volvía A cuidarla Y la última cosa Que nos dijo Nosotros nos dimos cuenta Cuando le llegó La pensión a mi mamá Porque un día María Antonia Le estábamos poniendo Los zapatos Y dijo Es que Ah bueno Que es que mi papito Dijo que con la puta Me compren una muñeca Pero nosotros No teníamos Ni idea De cuál plata Y yo Será que ya llegó Esa pensión Voy a llamar Mañana llamo Al día siguiente Ya me dijeron Sí Ayer les llegó La plata Entonces Le preguntamos A Daisy Que si él Se comunicaba Realmente Pues como con María Antonia Porque María Antonia Vivía con el tema Ese Y nos dice Que sí Que él Se veía mucho Con María Antonia Y le hablaba Pero que no le volvió A hablar Y María Antonia No lo volvió A mencionar Pues que hablaba Con él Y nos dijo Que era que En la casa De En la casa De ella Pues donde la mamá Le habían dicho A María Antonia Que cuando hablara Con el abuelito Le dijera Que no le hablara Más Que porque Ella tenía miedo De que él De pronto Se la fuera a llevar Pero mi papá Nos dijo Pues eso no iba a pasar Yo solamente Quería estar Con mi niña Quería estar Con ella Pero preferí Dejar de hablarle Entonces María Antonia Así siempre Tuvo como Comunicación Con ella Nos dijo También Algo muy bacano Me parecía Muy bonito Porque era Mi papá Mi papá Hace muchos años Nosotros Somos tres hermanos Dos hombres Y yo Y alguna vez Él dijo Ojalá Que estos dos niños También hubieran sido Niñas Como mi niña Pues dice Él los quería mucho Pero Entonces dice Él los quería mucho A todos Pero Él hubiera querido Que todas sus hijas Que todos sus hijos Hayan sido mujeres Y nosotros Como Sí Obvio Mi papá decía eso Le envió mensajes A mi mamá Porque mi mamá Sueña mucho con él Y mi mamá Dice que esos no son sueños Y ella le confirmó Que no eran sueños Que él podía Venir a visitarla Pero que venía Cuando ella lo invitaba Pues realmente La experiencia Súper linda Súper recomendada Me decía Es que Ahora entiendo Porque Ese día que nos conectamos Él era tan insistente Diciéndote que la niña La niña Claro Eres Su niña ¿Qué más? Le pregunté yo algo Mi papá Era muy consentidor Conmigo Entonces como que Yo tengo un proyecto Luego yo papi Tal cosa Con este proyecto Es que Es que Igual usted Para que me pregunte Si yo siempre Le voy a decir Que sí Entonces era todo Era todo O sea Fue muy lindo Muy lindo Nos echó un chismecito También Dici dice como Que un chisme Ay ¿Cómo es? Un chisme de otro mundo No recuerdo Porque Es que ¿Quién es Marina? Nos dice Dici Pues Marina Una amiga de mi mamá Es que no Pero no es a Marina Entonces mi hermano Por allá mete la cuchara Y dice Ah doña Marina La amiga de él Es que sí Que es esa Que la amiga de él Que Yo pensé que era La Marina Que venía a chuzos En el estadio No, no No era esa No era esa Que Le sentía la energía Muy bajita Que pesar Que estaba Ya muy enfermita Pues como que Se iba a morir Entonces Dici se ríe Y es que Es que él también se ríe Contándome Porque él sabe Que lo que está haciendo Es echándoles un chisme Porque eso aquí Pues no No importa Yo les digo Madre Ajá Me dijo algo muy bonito El hospital Que Nosotros decidimos No estar en el momento Que lo desconectaran Cierto No queríamos presenciar eso Y yo le dije a la enfermera Que Simplemente me llamaran Y me avisaran Cuando ya su corazón No hubiese dejado de latir Entonces yo le dije Que si él estaba enojado Si le chocaba eso Y nos dijo que no Que de hecho Una enfermera Se le había acercado Y le había dicho al oído Que se podía ir tranquilito Que la familia Todo el tiempo había estado Y que lo amaban mucho Pero no Es que Definitivamente Esas citas Le dé Me salió inexplicable Esas citas Muchas personas Pensacían tan bonitas Yo tengo varias preguntas Para ti Listo Espérate que Le tengo que decir a Lisa Que No olvides suscribirte A nuestro canal De YouTube Y Twitch Listo Entonces estos son pisadores Listo ¿Entiendes el término? Pisan lo que nosotros Estemos haciendo Listo No tienes por qué enojar No dejes Lisa Por favor Esto Jessica ¿Por qué Creer Tú te vas a encargar Del chat Ángela Ya te voy a contestar Al momento Listo Al momento Jessica ¿Por qué creerle A la experiencia Que tuviste Con Daisy Porque nosotros Lo decimos Por las experiencias Que cuenta la gente O por qué Porque Por todo lo que viví En ese momento Cierto Porque O sea Yo ni siquiera Le dije el nombre A Daisy Y ya le estaba Hablando O sea Yo Desde el jueves Cuando él empezó Que la niña Que la niña Yo fue pucha Es mi papá Entonces ¿Por qué creerle? Porque O sea Aparte de Daisy Conversa contigo Y te dice cosas Que ella no tiene Por qué saber Y que lo está diciendo Es porque Él se lo está transmitiendo Esa otra Energía Como ya lo dicen Exacto Eso es Lo que ella escucha O ve Lo transmite Bueno Las citas con Daisy No sé si todavía Tenga promoción Porque son unos cupos Limitados de promoción No Ella ya nos hubiera dicho Ok Entonces La buscan en TikTok O nos hablan Si tienen nuestro WhatsApp Sara Rodríguez Buile La cita No es de 150 mil pesos Ahora sí El costo normal De la cita Con Daisy Es de 200 mil pesos Ella Cada mes Saca una promoción Que es al 50% Por eso le digo No sé Si todavía Tenga Cujos No sé Habría que hablar Busquenla en el TikTok O en el Instagram Y usted Dice Les cuento Y algo súper importante Señora Que él se supone Que la cita es de una hora Pero si esta energía Si el espíritu Desea seguir contactándose Ella no corta La sesión Todo tiene explicación Si ustedes entendieran Para nosotros Como es de Perturbador Que hay cosas Que nosotros No les debemos de decir Nosotros no les debemos De decir cosas Por ética Por compañerismo Por respeto a ustedes Por respeto A las profesionales Pero como hay citas De 20 minutos Sesiones de 20 minutos Las hay de 40 O a veces hasta Quizás Las 2 horas O más Y Los seres humanos Son muy conchudos De verdad Al que le caiga el guante Que se lo comunidad Porque Conozco Muchas personas Que ven Que les están hablando Del más allá Del más allá Y Que hay una energía Y una conexión Chévere Por ejemplo Con Con mi mamá Empiezan a llamar Al hermano Y llegan Las tías Y llega Hasta el vecino Y Ay Daisy Mira que le ves a Lisa Ese tipo de cosas No lo deberían hacer Ellas lo hacen Pero Pero de verdad Que no Ustedes no deberían Exigirles Ni ponerlas A A ningún profesional En esas Ustedes deben de definir Mucho Lo que ustedes quieran Canalizar Por ejemplo Nosotros tenemos Alguien Que conocemos Que le Le estamos dando Esas recomendaciones Porque tiene como 93 personas Fallecidas Y Ay no Es que yo quiero Contactar Con todos ellos Por respeto Y por ética A una Profesional Que les va a prestar El servicio Lo primero Que se debe hacer Quien quiere Quien quiere Que me lees Que mensaje Hay para mi Y cuando me digan Ahora si Por quien Quien quieres preguntar Hagan La pregunta Listo Entonces Jessica Le cree Por el montón De De Casualidades Que hubo En el momento Muchos aciertos Toda la información Así es Por toda la información Que ella nos dio Bueno Jessica Muchas gracias Por compartirnos Tu experiencia Te felicitamos Muy bonito Y Espero no deje De seguirnos De apoyarnos De darle like A la gente En este momento No está dando like Entonces TikTok Va a decir Inactividad En el live Muchísimas gracias Muchísimas gracias A ustedes Porque por eso Fue que me pude Como acercar Y lo que hablaba Con ella inicialmente O sea Ella me decía Como es que mucha gente Cree que ellos Escogen a quien subir Como Y para que digan Lo que quieren Y no pues O sea Entre tanta gente Yo solicité pues Y me tocó Entonces gracias A ustedes De verdad Porque con Por ustedes Tuve ese primer Acercamiento Y quedé Súper emocionada Y pues decidí Hacer esto Con Con Daisy Muchas gracias Petardos Muchísimas gracias A ti Qué linda Experiencia Vea Por aquí Vuelve y llega Carito Ahora sí Vamos a hablar De Ángeles Hola Mónica María Mi amor Yo sé Yo sé que usted Ya se quedó Sin huella Dactilar Ya no le va a funcionar En los cajeros No le va a funcionar En un banco Pero muchísimas gracias Si no que si Si el live Por interés Gracias Diana Lu Por esa White Rose Baby Si no hay actividad Pues entonces TikTok dice Bueno entonces Hasta la vista Baby Es en serio Yo voy a tomar Pantallazo Y se los voy a mandar Al grupo Para que No es mentira Apenas salir a la pantalla Se las muestro Hola Mico Buenas noches Bienvenida Bueno entonces Para los que están llegando Aquí está Carolina García Una de las Tangeólogas Más tesas De este planeta Ni para que leo Esa pregunta No vaya a responder Usted Preguntas Caro en chat Deje que nosotros Le monitoreemos A usted Este chado Usted relájese Y tranquilícese A vivir una experiencia Hoy si Carito Antes de que Comencemos Lisa Que es lo que pasa Con este caballero Este caballero Estamos en deuda Con él Hace dos en vivos Uno de Carolina Y uno de los otros Hágale Ya vengo Vaya atendiendo Se acuerda de él Le suena el nombre Carito Yo creo que A ver Espérenme Yo pienso Voy a ver una pista Se acuerda que usted Tira unas cartas Y dijo Veo un arma Ah sí señorita Sí Ah sí Sí Que nosotros le hicimos Una consulta Después Y quedan medias Y quedan medias Porque él no nos contestaba O el chat se movía muy rápido Y no alcanzamos a ver Los mensajes de él Pero Pero él También Al último Escribió Que ha quedado Sorprendido Por lo que nosotros Le habíamos hablado Bueno Sin más ni menos Aquí está Elkin Buenas noches Hola Buenas noches Bienvenido Gracias Hola Carito Buenas noches Hola Elkin ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Pues excelentemente bien Gracias a Dios Ay Eso nos alegrá muchísimo Sí señora Marjado tu fecha Porfa De nacimiento No te escuché muy bien Marjado la fecha De tu nacimiento Porfa Para que Caro Te haga la lectura Y la quedemos En 22 de junio De 1996 Bueno En este momento Dice que no hay nada De que preocuparse Dice que es importante Elegir una nueva dirección Dice que te estás desgastando Mucho con un pensamiento Nos está hablando bastante Escucha tu intuición Porque es certera Y nos está hablando Busca más información De eso que quieres concluir En la parte laboral Dice que tú eres una persona Muy tranquila Pero que tú quieres hacer cosas diferentes Porque ya te sientas muy rutinario Nos habla mucho que Concluyas mucho con una mujer Pero esa mujer no está cerca Es una mujer que tú quieres mucho No sé si es tu mamá O tu abuela Pero dice que tú anclas muy bien con ella Y tú quieres ayudarle a esa persona Dice que esa persona va a tener problemas de salud O los ha tenido Otra cosa que nos está hablando bastante Es el tema de la estabilidad Dice que tú quieres algo mucho mejor Y nos está hablando Que vas a empezar a buscar oportunidades En la parte internacional O que alguien va a llegar Con una propuesta internacional Por otra parte veo Lo que es un movimiento Dice que tú vas a tener un movimiento Muy cerca Y que vas a poder visitar Para una persona que tanto quieres Cuéntame qué preguntas quieres hacer Hoy a tu sangre No pues carito Pues en el momento pues Pues yo no tengo mucha Muy buena comunicación Con mi señor padre simico Él pues Me ha estado buscando Pero no sé O sea que pueda llegar a pasar Si en algún momento de la vida Me puede encontrar Pues usted me dice Que también que Hay una señora O es mi abuela O es mi madre Pues yo tengo Mis dos abuelas ya fallecidas Mi madre sí se encuentra enferma Ella pues Tiene Aparentemente cáncer Supuestamente Lo que se dice Pero pues No se sabe Si es cáncer O es una Fuerza oscura Que le quiere hacer daño a ella De acuerdo a lo que tú me dijiste Es que digas Que posiblemente Era Un familiar De un amor Que ella tuvo En su momento Exactamente pues Se puede Evidenciar Que si es así Porque La pareja Con quien hoy Comparte Mi señor padre Es un poco Bueno Tiene que ver Algo Con Acerca de la Brujería Y pues Es algo que Pues evidentemente Pues Por ese lado Me dejó Usted sorprendido Que digas Porque Me dijiste Que Era acerca Como De la pareja O Que tuvo mi mamá En su momento Y demás Entonces pues No sé Ahorita en el momento Mi mamá Se encuentra Un poquito Inestable De salud Ya hay momentos Que no puede descansar No puede dormir No O sea No encuentra Paz No tiene tranquilidad Pero más que eso Pues Los doctores No le han Solucionado Nada De quimioterapia Ni nada De eso Como que Se ralentiza El procedimiento Y es algo Como que O sea Estamos viviendo Como No sé O sea Nos encerramos En todo No sé O sea Es algo difícil Complicado ¿Cuál es el nombre De tu mamá Y fecha de nacimiento Para Mirá? Gloria Rosocruz 28 de junio De 1967 Tu mamá Tiene que trabajar Mucho En el autoestima ¿Sabes por qué? Porque Nos habla bastante Y que es que Ella En algún momento Fue muy terca De no querer Soltar A una persona En la parte Del amor Habla bastante Que hubo como Y bueno Hay varias cosas Que quisiera no hablarlas De pronto por acá Pero Si nos sale Que ella fue Como un poco terca Y que soltó Muy tarde Otra cosa Que nos está saliendo Bastante Que se le ve Toda esta parte Perjudicada Toda esta parte De acá Y nos habla Que en la parte Pues de medicina Si nos habla Sobre Que ella se ve Sin pelo Me imagino Que es el cáncer Que tú nos estás hablando Que en algún momento ¿Y esa persona Con la que ella Estaba o estuvo Tú no sabes Si esa persona Tuvo gente Que haya vivido Por allá Cerca del mar No 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 la verdad No No sabes Porque es extraño Es extraño Porque si me habla Sobre eso Y dice una foto Que está así Y dice que ella es velada Mira que ella a veces Amanece bien Y ahí va a amanecer Hay días que amanecen Súper mal Y esto de acá Es como amargo Otra cosa es que veo Que tu mamá En algún momento No va a poder hablar bien Porque parece que Le ponen como un tubo Acá Entonces hay que orar Mucho por ella Y ese nombre Que tú acabas de dar Hay alguien Que es muy Que cree mucho En la Virgencita De Santa Marta Ojalá le podamos Pedir a ella Por la recuperación De tu mamá Ahí lo tenían Ok carito Listo Sí señora Está don Elkin Quedamos Paz Muy Muy lindo Cuando las personas Logran Recibir un mensaje Claro ¿Por qué a veces ¿Por qué a veces Que son muy Contadas? Nosotros Los seres humanos No logramos Entender O decimos No No sé De qué me están Hablando ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo perciben Ustedes Desde la Angeología? Bueno lo que pasa Es que Esto es un tema Muy largo Y muy extenso Pero digamos Que hay personas Cuando yo les hago La canalización Y hay gente Que me ha pasado Que dice No 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 Yo digo No está preparada Para recibir El mensaje Yo Tomo aire Y empiezo Mira Este mensaje Viene de esta forma Y te está diciendo esto Piensa un poco más En lo que te estoy hablando Para que podamos Canalizarlo bien Tómate un minuto Piénsalo No me respondas ya Tómate tu tiempo Cuando me dice ¡Ay sí! Es verdad Entonces ¿Qué pasa? La gente No está lista Para pensar Sino para responder De una ¡Pum! Entonces no está Concentrado Mi recomendación Cuando una persona Tenga una canalización Primero Que esté tranquila Y segundo Que Sí Esa es una cosa Que pasa bastante La gente se llena De ansiedad Y de nervios Y empieza ¡Claro estoy nerviosa! ¡Claro estoy súper nerviosa! O hay gente que me dice ¡Claro! No me vayas a decir Si hay algún familiar Que se vaya a morir ¡Por favor! Entonces de una vez Están pensando en lo malo Bueno Carito Cuéntanos ¿Qué era lo que nos iba a mostrar? ¿Qué era lo que iba a hacer? ¿Qué era lo que iba a estrenar? ¿O por dónde Quieres que empezara? Que Bueno Son muchos asuntos Antes de comenzar Chicos Pero ahorita venía Como muy embolatada Bastante embolatada Con Con varias cositas Que venía en el carro Pensando que el internado Me estaba sirviendo Me estaba dando cuenta Que se me estaba yendo Estaba leyendo Unas mensajes Bueno Leslie nos dice Creo que la canalización Llega en el momento preciso También estuve esperando A Caro dos meses Y llegó el momento preciso Con ellas ya se hizo En la canalización Recuerden que Yo tenía citas Para febrero Y pum El 5 de febrero Cesárea La teníamos que Para el 12 Cierto Y Carolina Se fue para cesárea Tuvo que pasmar Todo Casi durante un mes Porque uno dice No, eso a la semana Yo me paro A trabajar Mentira No, yo no pude No pude hacerlo Ni tampoco me paré Un mes Porque empecé A atender Listo Entonces no quiero hablar Sobre ese tema Ahorita No se preocupen Que todas las personas Vamos a atenderlas Listo Como mis hijos Dicen que sí Que sí comienza Por cuatro Listo Entonces yo ya te hablo Quería saber Quién eras tú Porque sí se me hizo Muy extraño Porque es de diciembre Sí, yo ya atendía Gente de diciembre Y estamos desesperando Ahorita Las personitas Que agendaron En estos días De promoción Y las primeras De febrero Y como para De las de promoción ¿Listo? Vamos a empezar Entonces En este momento Dice Jimena Giraldo Del 10 de abril De 1992 Jimena Yo nací el mismo día Y soy del mismo año ¿Cómo la ves? Claro, pero entonces Laura Envíanos tu invitación Por favor Tú nos ibas a mostrar algo Nos ibas a contar Ah, sí Bueno, miren Chicos Imagínense Son tantas cosas Imagínense Que hoy Estaba mirando Fui a un lugar Muy especial Este es un regalo Que yo tengo Por aquí Pero pues No es mío Pero Ese es un regalo Y este que tengo acá Ese sí lo escogí para mí Resulta que se llama Oráculo del bolsillo Son bien pequeñitas Y pues A las preguntas Que puedan hacer Esta noche Las vamos a utilizar Con ustedes Pues ya las Ya las Emprende con mi energía Y ustedes van a ser Quien las estrenan Se llama Bola de cristal Oráculo de bolsillo Y es así Qué hermoso Ese es ¿Listo? Entonces vamos a empezar Ok Bueno Eh Qué pena chicos No los salude Bendecida noche Gracias por conectarse Recuerden Si ustedes quieren Participar Ahí les tenemos Un objetivo Participen con el objetivo Y con todo gusto Listo Eh Carito Eh Está sonando mucho Un caso A nivel de redes Eh Pero No No sé Tú ya viste Pruebas No oigas el nombre Empecemos así Para que la gente A ver ¿De quién están hablando? Eh Tú ya viste Pruebas Reales De ese caso ¿O no sabes De qué te estoy hablando? Eh Del Del último caso Del último Del último que hablamos Del que hablamos hoy Tú y yo ¿Ya viste pruebas? Visto Sí 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 Estoy 100% segura Y sé que este live Va a quedar grabado Y no jugaría con algo Tan grave Como esto Y si quisiera Hablar y explicar El tema Ustedes ¿Qué dicen chicos? ¿Lo hablamos? Sí claro Toquemos el tema Como para que Quede Sentado Y las personas Que han estado Presentando Se relajen Porque el máster Bueno chicos Les voy a comentar Listo Les voy a comentar ¿Qué ha estado ¿Qué ha estado sucediendo? A ver Resulta Que Como yo vengo De De tantas cosas Al mismo tiempo Que el niño Que la casa Como ustedes también Vengo haciendo Una cantidad de cosas Al mismo tiempo Y es normal Porque pues Ahorita pues Las mujeres Somos así Versátiles Y todo esto Entonces ¿Qué pasa? El micrófono De Elisa Se escucha Bajito Bueno Les voy a comentar Resulta Resulta Que yo Venía Unas semanas Atrás Muy extraña Sí Muy extraña Yo venía Muy cansada Venía Con una energía Que estaba Dulce Y al rato Puc Mi forma De ser Cambiaba Me ponía Así Yo Pero tan extraño Que lo que me está pasando Obviamente Yo Exacto Me ponía de mal genio Yo Sí Yo Yo Porque usted Es Sí De una energía Muy tranquila Y de una ternura Entonces Estabas teniendo Episodios De explosiones Sí Exacto Entonces yo decía Bueno ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno Son tantas cosas Oligaciones De todos los días Les dije De pronto será por esto Bueno Yo seguí normal Y realmente yo Vengo trabajando Muchísimo Bastante así Durísimo Durísimo Durante muchos años Sino que pues Eso no se hacía público Pero Hasta con decirles Que en los viajes Hice un viaje a Santa Marta El año pasado Con toda mi familia Y la que estaba Todos disfrutaron Menos yo Porque yo era la que estaba Ahí sentada Haciendo consulta Y demás Y para mí me parecía Muy normal Entonces solamente Era trabajo 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 Y pues el tema De que está También embarazada De hecho Bueno Pasó así Y me empecé A sentir extraña Este mes Pero una cosa Impresionante Y dije Algo está pasando Entonces yo Yo les pregunto A mis amigos Hermosos Porque uno También necesita Ayuda No vayan a creer Que es que uno Solito se tiene Que ayudar Y demás Uno ayuda A los demás Pero muchas veces Para uno No necesita Buscar ayuda De otra persona Entonces yo Empecé A hablar Con mis amigos Y resulta Que canalizamos Y nos dimos Cuenta Que si Me estaban Atacando Energéticamente Tenía Muchísimas Pesadillas Estaba durmiendo Y no estaba Durmiendo Bien Me estaba Levantando Súper mal Estaba discutiendo Hasta con personas Muy cercanas A mí Yo decía Dios mío Pero este entorno ¿Por qué? Entonces nos dimos Cuenta Nos dimos cuenta Quién era esa persona Y además La descubrimos Ya estamos trabajando En esa parte Así que Recuerden Que nadie Está exento Y no confíen Chicos No confíen Porque puede ser La persona Más cercana Para ustedes Y les puede mostrar Una cara Angelical Pero créanme Que no hay que confiar Ni siquiera En la propia familia Qué tristeza Pero es así ¿Listo? No voy a dar Más detalles Yo Yo ya me puse A trabajar En esto A mí mis amigos Me estuvieron diciendo Vea Carolina Hágase esto 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 Yo soy muy juiciosa Para esos temas Porque obviamente Yo manejo La parte energética Me puse Desde ese mismo día A molestar con eso Mi esposo Ha sido un apoyo Impresionante Vamos a hacer esto Vamos a hacer lo otro Claro Tú tienes que ser La misma Mucho mejor ¿Cómo es esto? Y empezamos Y ya hoy Ustedes me pueden ver Mi cara Mi cara está totalmente Diferente Me siento totalmente Diferente Hoy no he tenido Cambios De absolutamente nada Con mi gente Obviamente sigo Siendo la misma Pero con los de mi Entorno cercano Estaba muy tenaz Gracias a Dios Hoy súper bien Entonces cada vez Que ustedes sientan Esto Importante Prestarle atención Ahora Bueno Vamos con el tema De Sergio Resulta Que yo Estaba Mirando Unos videos Porque como yo También incorporo Videos Para el tema De rituales Y demás Estaba buscando Temas que me pongan Tranquila Temas que me Me encanta Que escuchar Melodías Y demás Entonces empecé a buscar Y resulta que en un momento Me llegó un video De una De Sergio De mi mamita Aparecerá El chico que está buscando Su mamá En pie de cuesta Santander Cuando yo veo El video Que a él le pasa No sé No soy de mirar Todo completo El video Siempre paso Me aburro Y como que Pienso a pasar Y me quedé mirándolo Todo Cuando yo veo A esa señora A mí me dio Como una cosa Aquí en el corazón Horrible Ustedes No les puedo Describir El sentimiento Yo me paralicé Estábamos comiendo Con toda mi familia Yo dije Dios mío ¿Qué es esto? Me levanté un poco Y sentí ganas De vomitar No les comenté Absolutamente nada Y me retiré Me puse como Como pensativa Entonces Yo hice la llamada A un amigo Y Esta persona Me dijo Tranquila Cálmese Espérese Porque de pronto Puede ser De lo que a usted Le está sucediendo Entonces tranquila No se preocupe No vaya de pronto A hacer algo Hasta que usted No se canalice Y mire realmente Qué es lo que está pasando Entonces Yo dije Bueno Vamos a esperar Voy a canalizar nuevamente Este mensaje Y lo voy a lanzar Y otra vez Me salió Que sí Y yo Dios mío Esa señora Está viva Yo por qué La canalicé Muerta Le pregunté A una de las duras Súper duras No sé si puede decir El nombre por acá O me quedo callada No sé Ustedes dirán Listo Le pregunté A Daisy Luna Le dije Daisy Necesito de ti Daisy Yo no soy de pedir Estos Estos Estas Ayudas Porque me da pena Me dijo Tranquila No se preocupe Estamos para servirnos todos Cuénteme Qué pasa Le dije Daisy Yo estoy mal Porque yo había pronosticado Que la mamá de Sergio Estaba muerta Y resulta que esa señora Está viva Daisy Me dijo Tranquila Deme el nombre De ella Y la miro O muéstrame el video Fue que me dijo Muéstrame el video Yo la canalizo Y miramos a ver qué pasa Entonces yo le pasé el video A ella y dijo Caro Yo veo lo mismo Que usted vio Que ella se lanzó Por un precipicio Cerca Lo mismo Yo no la siento Con vida Pero me recalco Y me dijo Yo no tengo La verdad absoluta O no sabemos Todo el 100% Siempre Pero ahí está Me dijo así Yo no la siento viva De pronto Trate de estar tranquila Algo así que me dijo No recuerdo muy bien Porque yo estaba como afanada Porque estaba yo sintiendo eso Entonces yo dije Bueno Voy a volver a canalizar Volví Lo hice por tercera vez Y me volvió a salir Que sí Yo dije no Yo le voy a hacer caso A mi corazón Nada Le voy a hacer caso A mis ángeles En el nombre de Dios Y ayer Hice un video Donde subí Lo que les digo Que yo veo a la mamá De Sergio viva Pero veo Lo siguiente Chicos Ella no quiere Ser encontrada Ella no quiere Volver allá Segundo Me estuvieron diciendo Claro Es que ese muchacho Se aprovecha De la mamá Ese muchacho La extorsionaba Ese muchacho No trabaja No sé Cómo será Yo en esa parte No me quiero meter Ni quiero ir Sus actividades Yo estoy Para una función Saber si ella Está viva o muerta Y puedo dar Mi testimonio Cien por ciento Que la señora Se encuentra viva Y no solamente Yo dije Que ya estaba muerta Fueron muchos Canalizadores Los que dijeron No está con vida Y ¿Por qué la sentí Sin vida? Porque ella En algún momento Se quería morir Porque ella No encontraba salida A su vida Hasta que se fue De allá Y empezó A tener Otro semblante Pero la señora Habla O sea Cuando Cuando esa persona Se le habla O sea La señora ¿Cómo es que se llama Ella? Se me olvida En el momento Bueno Sí La señora Rosalba Ella Es una señora Que no está bien En sus En sus cinco sentidos Porque sufre Demasiada ansiedad Y depresión Entonces a ella No se le dejó Continuar Y Ajá Carito Podríamos decir Que A partir de ese momento Que ella se para En ese lugar Y dice Voy a acabar Con esto Hacia atrás Era una cosa Y hacia adelante Comenzó otra Podríamos decir Que es como Un nuevo comienzo Una nueva vida Exacto Exacto Ella tuvo que morir A lo que ella tenía En el momento Para poder renacer E irse a alejarse De las cosas Miren Yo soy tan sincera Que yo tengo que decirles Algo esta noche Porque Sergio Volvió a perder El rastro De la mamá Miren Estas cosas No pasan Porque sí Esto tiene un porqué Y es porque Dios quiere ver A esa señora feliz Y ella no es feliz Cerca de esa casa ¿Por qué no es feliz? Por temas Que han especulado Hasta ahí Puedo decir No puedo decir más Y Porque También lo estoy viendo Y sí hubo mucha especulación Sobre el tema De la convivencia Entre ellos dos Exacto Miren Les voy a leer Lo siguiente Porque me gustaría Señor Dime Espérate Por ejemplo Mire Yo me doy cuenta Que hay personas Que Que no No leen No quieren entender Y lo estoy diciendo Por alguien Que hace un comentario Aquí Sobre el caso Y yo digo Como que me están Escuchando ¿Cierto? Entonces Así Se malinterpretan Todas las informaciones Así No le saben Dar interpretación A los mensajes Que están enviando Pongan mucha atención A lo que Carolina A través de Los Ángeles O Los Ángeles A través de Carolina Nos van a decir Y nos van a compartir Hoy Escuchen primero Y después Empiezan A escribir Para que su comentario No entre Como en contravía A lo que se está diciendo Dale Bueno Vuelvo y les digo A mí me escribió Una persona Después de que yo Hago esta aclaración Y dije No importa Si se me venga Reymundo Y todo el mundo Yo quiero que la gente Sepa que esa señora Está viva Yo lo acabo de ver A mí Los Ángeles Me lo acaban de mostrar Y yo confío 100% En mi don No soy una persona Que me sé 100% Las cosas Soy un ser humano Como ustedes Puedo fallar también Pero Yo dije Voy a sacar este video No me voy a quedar callada Porque sería bueno Que él siguiera insistiendo En buscar a su mamá Sea que monetice O no sea que monetice Por lo menos Que él tenga la tranquilidad De encontrarse con su mamá Y que su mamá le diga Yo no quiero volver con usted Quiero que me deje mi vida en paz Y quiero vivir en otra parte Lejos de ustedes Ya ¿Sí? Pero por lo menos Queda con esa satisfacción De que pasó No que Me quede esperando que pasara ¿Sí? Bueno Eso por ese lado Segundo Yo veo que ella no quiere regresar Si no Ella ya hace mucho tiempo Hubiese regresado Es más La señora sale en el video Diciendo Eso es un delito No grave O sea Ella sabe muy bien Qué pasa O sea Ella sabe muy bien Que allá la están buscando ¿Ya? Eso es lo que yo les puedo decir No les puedo decir Nada más Que Sergio esté buscando A su mamá Que esté monetizando Dios Y él sabrá Porque están haciendo Esas cosas Ante los ojos de Dios Así es Carito Por ahí están diciendo O sea Que lo que te estaba atacando Podemos decir Que las predicciones Pueden estar equivocadas No, 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 no No Estoy hablando De mi comportamiento Hacia las personas De mi entorno Me estaba Digamos que no se me hacía fácil Canalizar Para mí era muy difícil Canalizar en esos días Pero ya me di cuenta Que no Porque salieron predicciones De las que hablamos De la avioneta En ese momento Que di la predicción De la avioneta Estaba en ese momento Fatal Di la predicción De Bolivia Bajo el agua Di la visión De España Bajo el agua También Y son predicciones Que ya ocurrieron Di la predicción De Bucaramanga De la persona Que se había robado Bastante plata Y que eso Iba a ver un problema Y a ese señor Ya prácticamente Lo condenaron Y salió diciendo Que tenía cáncer Di la predicción También Del tema De Bueno Fueron muchas predicciones Que ya se cumplieron Entonces no es que esté Equivocada Las predicciones Sino que se me hacía Muy difícil Canalizar esos días Estaba muy nublada Y como que desconfiaba Mucho en lo que yo estaba Diciendo Si era cierto O no Es que Todo hay que decirlo Hay Que hay personas Que no entienden Que cuando se trabaja Con la espiritualidad Y con las energías Positivas Las energías Negativas También Intentan Intentan Porque no es que lo logren No es que hagan un daño Sino que intentan Perturbar Ese trabajo Porque Cuando a las personas Se les da paz Y se les está ayudando A que encuentren La luz No solo los fallecidos Necesitan luz Nosotros los que estamos Caminando en la tierra También la necesitamos Eh A veces El lado oscuro También quiere Interferir Y ese tipo de cosas Pasan Si les contáramos A ustedes Ustedes no creerían Y no faltara El que diga Venga hagamos una película Para Netflix De esto Porque es así Es tan irreal Que parece una película Pero como ustedes Son tan poco chismosos Y nosotros No le vamos a contar A todo mundo Nosotros nos vamos A quedar con la información Pero les vamos Mandando pistas Donde les decimos Cosas que están sucediendo Y por eso Todos los días Esa mujer divina Que hay ahí Al otro lado De nuestro live Esta mujer Divina Y De fuerte genio Y yo que soy Un poco terco Y Luna Perdón por mencionar Mencionarme antes De Luna Eh Todos los días Estudiamos Todos los días Investigamos Nos compartimos Información Entre los cuatro Preguntas Dudas Eh Recomendaciones Chismos Porque Porque les repito La energía No positiva Se hace presente En nuestras vidas Y Muchos de ustedes dirán Ay eso es pura carreta Cuando ustedes están En sus casas Y tienen días Que Nadie se lo soporta Ni ustedes mismos Ustedes Dicen Pareciera que estuviera Mestruando Porque se les altera El genio Puede ser que los esté Tratando de tocar Perdón Una energía No Positiva Para que lo tengan En cuenta Claro ¿Tú crees Que Por aquí decían No que se me desapareció Que si la Que si finalmente Se van a encontrar ¿Tú qué crees? Eh Yo pienso Que sí Yo pienso Que sí Pero puede pasar Dos cosas Y se las voy a adelantar Chicos Puede ser que lo omita Ese video En el momento Que ellos se encuentran O puede ser que lo saque Adelante Es que no quiero hablar Tanto de esto Porque no quiero Como especular Cosas malas Pero puede ser Que él no lo quiera O sea Pienso que Pienso que sí Se pueden encontrar Pero puede ser Que él no vaya A lanzar Ese video Porque a él Lo puede también Perjudicar Ver el rechazo De ella Hacia él Y también Puedes ver Que se le va a bajar El rating Ay Dios mío Envíanos tu Invitación Lizeth Porfa Para que disfrutes De una experiencia A manera de gustación Con Los Ángeles De Caro Y Carolina García Recuerden que Citas Jueves Y Viernes Santo No hay Uno muchas veces Da citas En días Que no puede dar cita Pero es porque Uno no tiene presente El calendario Silvia Bienvenida Buenas noches Nos pasa mucho En nuestra vida Cotidiana Como le decía Jueves Viernes A decir Nuestro trabajo De verdad Nos pasa mucho Chicos Tengo una pregunta Ustedes quieren que yo Les lea lo que escribió El señor que vive Cerca a la casa De ellos O no Claro Oiga Esa es la idea Voy a leer Independientemente Lo que me dice el señor No voy a dar nombres Ni mucho menos Solamente Voy a leer Lo que él me dice No es lo que yo estoy pensando Les aclaro Porque después De están diciendo Esa Carolina Es terrible No ¿Listo? Permítame entonces Entonces ¿Es que Te enviaron un mensaje? ¿O cómo es? No Fue así Fue escrito Él me escribía Yo le respondía Él me escribía Y yo le respondía Ok Listo Perfecto Listo Ya les voy a leer Permítame en un momento Ya les voy a leer Me dicen si Si se pausa Si Si se pausa Liset Obando Si deseas tener una experiencia Como participaste con el objetivo Lo puedes hacer Listo Nos envías la invitación Abajo están Los muñequitos Y Bueno Si Lisa me ayuda Yo leo Con el objetivo Vamos del micrófono Ay Dios Pero mira que mucha gente te dice No se escucha Sí Pero es que Pero pago soy yo Es usted el que está aquí No No sea grosera Bueno Los que están apoyándonos Con el objetivo Por escucha El objetivo Por ahí se ven una estrellita Que son como un corazón Todavía no azul Ahí Nos va a poner con el objetivo Y vamos a tenerlos Para la lectura Bueno Ahora sí te escucho Dice así Dice así Gracias mi Liz Dice así Él comentó En un video De donde yo había salido Diciendo que ella estaba muerta Me comentó Ayer O sea Todo como que se conectó ¿No? Yo ayer quería lanzar El video Que les estaba hablando El señor va y comenta ese video Yo quedé pensando Por un comentario Muy puntual Que hizo Entonces yo le escribí Yo le escribí Le dije así Comentaste sobre el tema De ser el chico Que busca a su mamá Y me gustaría saber Qué es lo que tú piensas Sobre este caso Así que yo Volví a hacer Una nueva canalización Quiero saber tú Qué piensas Entonces el señor De una me escribió Y me dijo Mira Este joven Tiene sus patrones De comportamientos Que son los siguientes Agresividad Y ansiedad Por salir adelante A costa de lo que sea De su familia Es estrato bajo No es conformista Pero tampoco trabaja Quiere todo fácil Y en redes Encontró la solución La familia No se ha pronunciado Porque son Igual A él De mantenidos Este caso De su madre Desaparecida Es una lección Ella fue La única Que trabajaba En esa casa Y quería Sacarlos adelante Y se cansó Porque ella Estaba Enferma Este caso De su madre Desaparecida Bueno ya esto se los leí Dijo Dijo Quería salir adelante Y se cansó Estaba enferma Hizo un amigo A un buen hombre Y la ayudó Ella no está muerta Se curó Vive Y no quiere saber Nada de su familia Es una mujer Muy trabajadora Si algún día Usted tiene la oportunidad De hablar con ese muchacho Dígale esto Todos los días La mamá le decía Que saliera A trabajar Y que se levantara De esa cama Bueno dice así Dice Muy triste Le lloraba a esa madre Y le decía Dios Cual fue el castigo Que yo tuve Para tener Que mantenerlo Dice así Gracias por compartir Como le repito Ya vi su video Y también pienso Que ella no está muerta Ella no está muerta Dice él Me encantó su video Entonces ahí Yo le mandé Bueno le mandé así Miren Esta es la conversación Y me escribió Usted lo que hizo Fue prender A ese chino Pues como en los de Bucaramanga Santander A veces hablan Con esos términos Pues yo que Ah verdad que ellos Son santandereanos A veces hablan así Dijo Esa señora No quiere saber nada Ella está escondida Tú que eres famosa En el tema Pregunta Porque la familia Nunca se ha pronunciado Él es el único Que sale solo Hablar de este tema Y porque las autoridades Jamás le ayudan Tampoco Dijo Lo último que sé Es que Nadia Cartagena Lo llevó Con Jefferson Cosio Y lo que hizo Fue salir Con una cantidad De bobadas Ya No hablé nada más Con él Bueno Ahí queda claro A ver Yo a todo mundo Le digo lo mismo Con el respeto Por todos Por caro Por los petardos Por basis Bla 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 Por un montón De creadores De contenido Influencer Y todo lo demás Uno sabe En realidad Quién le está hablando A través de las redes Pero Hay informaciones Que lo dejan A uno Pensando Que hablan Con demasiada propiedad Entonces Ustedes como comunidad No se deben tomar Todo a pecho Sino Escuchar Recibir la información Sacar sus propias Conclusiones Y no queda más Que esperar a ver Cómo se refuelve Listo Para que no se pongan A pelear Que dijo Que yo dijo Mejor dicho Que se van a agarrar Del pelo No A ver Se relajan O nos vamos a morir En chinga Exacto Entonces tengan Mucha calma Y mucha tranquilidad Disfruten Todo lo que se les comparte Y vamos armando Me tocó decirlo Como lo dicen ellos Un rompecabezas A ver Qué es lo que Carito Ahí tenemos A Laura López Para La bola Para el este De Cristal Buenas noches Buenas noches Laura ¿De dónde te conectas? De Cali Colombia Bueno Ahí está A ver Chismos De la vida A Laura López A ver Hola Carito Buenas noches Hola mi hermosa ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Digamos que bien Porque siempre Hay que decir Que estamos bien A pesar de las situaciones Bueno mi hermosa Así está bien Bueno En este momento Vamos a empezar Por favor No te vas a cruzar Ni de manos Ni de pies Quiero que pienses En este momento Como es totalmente Diferente a la dinámica Que hemos hecho Quiero que pienses En esa pregunta Que te ronda En este momento Que quieres Saber Más allá Y empieza En este momento A canalizar Me dices Listo Y te saco Lo que nos dice Él se llama Bola de cristal Oráculo de bolsillo Listo Dame tu nombre Completo Y fecha de nacimiento Laura Daniela López Burgos 17 de mayo Vamos a mirar Que nos dice Esta noche Derecha Izquierda O centro Derecha 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 tuya O mía Mira Mira Nos dice Sí Estabas pensando En alguna pregunta De un sí Uno No Dice Dice Esta carta Da a tu pregunta Una respuesta Clara Contundente Y positiva Entonces Si no estabas Preguntando Un sí Uno Dice que la respuesta A lo que estás Preguntando Es positivo ¿Qué estabas Preguntando? Ok Sí Ya por ahí Lo que pasa es que Yo llevo más de un año Sin empleo Entonces Eso me tiene Un poquito Preocupada Y estabas Preguntando De pronto Estaba preguntando El por qué No conseguía Empleo Ah ok Estabas preguntando El por qué Tú no conseguías Dinero Ah ok Te voy a decir Por qué O el trabajo Empleo Empleo Listo Como nos dijo Un sí Y nos dice Que esta carta Es 100% positiva Nos está diciendo Que te faltan Pensamientos De positivismo Para poder Anclar con la parte Laboral ¿Cómo has estado De pensamientos Últimamente La verdad La verdad Últimamente Muy bajita De ánimo Mal Pensamientos Feos Ok Te voy a decir Una cosa Rápidamente Rápidamente Cuando nosotros Estamos presentando Este aprendizaje Que la gente Dirá Pero eso no es normal Un año esperando Trabajo Y nada que consigue Porque así es la que Piensa la gente Del común Yo te voy a decir Te voy a decir algo Este año Me imagino De compromiso Y responsabilidades Aparte porque Estás quedada En unas cosas Sí o no En la parte financiera Sí señora Entonces claro Te están diciendo Los ángeles Que es un gran sí Y este gran sí Vamos a mirar Con qué lo concluimos Vamos a mezclarlo Con mi oráculo De los ángeles De cristal Y vamos a mirar Para qué mes Listo Entonces nos sale En ese momento Un número 6 Y si Si lo anclamos Con un número 6 En este momento Nos está diciendo Que más o menos Por el 6 de abril Tú estás consiguiendo Trabajo O un poquitico Más hacia allá Así que Me haces El grandísimo favor Y te vas a limpiar La energía No con hierbitas Amargas Ni dulces Ni esas cosas Porque eso no da Un efecto positivo Cualquier cosa Me escribes Y yo te digo Con qué te limpies Y otra cosa importante Es que empieces A escuchar Melodías positivas Porque veo Que hay alguien De tu familia Que es muy negativo ¿Quién es esa persona? Pues no sé Pues mi mamá Yo siento que no O sea Antes lo era Porque yo tuve Una consulta Con usted hace poquito Ajá Y desde esa consulta Yo le he dicho Que Porque me dijo Exactamente lo mismo Que había alguien Que era muy negativo Y yo sentía Que era ella Pero ha intentado Como mejorar Pero Siento que es más Que todo Como el ámbito Laboral De ella La que la lleva A eso Pero Si lo está Mejorando Eso está bien Pero te voy a decir Una cosa Si tú vives Con tu mamá Y en el ámbito Está mejorando Ojalá Que cuando ya Consigas tu trabajo Te puedas estabilizar Y puedas apartarte De ella Es tu mamá Tu lamas Tus ladoras Tienes de pronto Estabilidad con ella Pero recuerda Que a veces La mamá de uno Por la energía Que tiene No deja que uno Progrese en la parte Financiera No lo digo yo Esos son muchos casos Tu mamá te puede amar Querer demasiado Pero la energía De tu mamá De pronto Te absorbe Estábamos tan conectados Yo también Justo cuando Le empezaste a decir Lo de los pensamientos Yo aquí Ella debe estar Pensando en una pregunta Y ella se debe estar Contestando Mentalmente Pues poniendo en duda Incluso la misma Situación de ella Del no querer saber Vamos Carito A preguntarte Con una persona Que no puede subir Albeiro Burgos 15 de enero Del noel 15 de enero Del noel 15 de enero Del noel Dejar ir Dejar ir Ese es el mensaje Para él Esta noche Y el mensaje De dejar ir En este momento Que nos dice Dejar ir O salir De la oscuridad Dice así A simple vista Podría parecer Que este mensaje Te sugiere Que abandones Tu búsqueda actual Pero eso No es un mensaje Por el contrario Te invita a que Sueltes tu apego Al tema De tu pregunta O dejes de aferrarte Y a esforzarte Tanto Deja que las cosas Deja que las cosas Fluyan como Tienen que fluir En este momento Es para tu mayor bien Algo que sujeta Se aprieta Y se restringe No puede dejar crecer Ni florecer Libera tus problemas Y deseos A la divinidad Y confía En que en el espíritu Encontrarás la solución Perfecta En el momento Perfecto La persona Que pregunta Por este caballero Dice que está Desaparecido Me parece muy curioso El tema De que deje ir Ahí está Ahí le dejan Su mensaje Vamos a invitar A otra persona No te dice Más o menos Desde cuándo Está desaparecido No Solo puso la fecha Y que estaba Desaparecido Marco Si nos puede Hacer la claridad Desde cuándo Está desaparecido Para que Hace 10 días Amigos El acti Te dijo En algún momento Que él se iba Con amigos O se fue Con un grupo De amigos Por favor Nos dice Si sí o no La dejal ahora A Lisset Obando Bienvenida Los petardos Y los ángeles De caro Cómo estás Hola Buenas noches Muchas gracias Bien De dónde Te conectas Me encuentro En la ciudad De Bogotá Ok Marco Dice Estaba con su hijo Fue en la finca Y con sus dos colaboradores A mí me dice Que son personas conocidas O me marca Amigos Dice que esa persona Aparece Hay rumores Hay rumores Que supuestamente Atentaron contra La vida De esta persona Pero esta persona No está muerta Esta persona Vuelve a aparecer No sé el tiempo No me habla Del tiempo Ni voy a hablar Del tiempo Pero nos dice Que todo Se sabrá A su tiempo Claro De razón Dice Deje ir O sea Suelte Suelte Para que las cosas Florezcan Para que usted Tenga su respuesta Muy bien Doña Lisset Cuente Mentira No No nos cuente Sus penas Ni sus males Ahí está La dejamos Con cariño Y los cánceres Hola mi hermosa ¿Cómo estás? Qué pena Que no te habías Saludado Bueno Empezamos Contigo Buenas noches Gracias Vamos a esta manera Vamos a hacerlo De esta manera Qué pena Yo interrumpirte Yo toda Intrometida Acá Te voy a anclar Con lo que salga Para ti Esta noche Ya tú Mirarás Qué vas a pensar Vamos a anclarlo De esa forma Como para no Confundirnos Listo Si ya me dices Claro No entendí Entendí Y si acertamos Bueno Entonces empieza Nombre completo Y fecha en la siguiente Lisset Caterin Obando Bustos Del 6 de octubre Del 90 Tú eres una persona Que deja huella En otras Y dice que te buscan Mucho para que tú Las escuches Claro Tú eres Libra Vamos a mirar Derecha Izquierda O centro Izquierda Izquierda tuya O izquierda mía Mía No es el momento Adecuado Vamos a mirar Que nos dice Que nos dice No es el momento Adecuado En este momento Nos habla Así No es el momento Adecuado A veces puede que un camino O una decisión Sean sean los correctos Para ti Pero que el momento No resulte adecuado En lugar de renunciar A tu sueño Date cuenta Que quizás Haya que posponerlo O seguir trabajando En un poco más Hasta que los astros Se alineen ¿Te resuena lo que te acaba de salir? ¿O sacamos otro mensaje más? No, sí Tiene sentido para mí Ok Perfecto ¿Algo más En lo que te podamos colaborar Esta noche? No, así está muy bien Muchas gracias Que tengan buena noche Gracias a ti Gracias 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 Muchísimas gracias Doña Lisa ¿Quién más tenemos Por ahí? Eh Antes de las dos ¿Qué? ¿Tenemos ahí Como en la lista? A ver Tengo esta Carito 20 de mayo De 1990 Tenemos eso Sí 20 20 de mayo De 1990 Ok Vamos a mirar Que nos sale En el nombre de Dios Vamos Espérame Espérame Yo revuelvo acá mis mensajitos Porque están todos como yo Desorganizaditos Vamos a mirar Visión de Dios Una persona muy creyente En varias energías No solamente en una Nos habla sobre el arcángel Gabriel Dice que es un arcángel Que en este momento se presenta Para confianza y virtudes Que es un gran sí Y nos habla Maestros Guías Esa persona tiene una protección Bastante grande O que alguien lo ayuda A protegerlo ¿Quién es esa persona? Tú Me encanta A mí me encanta A mí me encanta Como reacciona Caro Ay no Ya se la hemos hecho dos veces No, no, no Ay no, 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 no A ella hasta se le encharcan los ojitos Toda linda Sí, cabrita Sí, cabrita Ay, pero mira Sí, dime Te tengo que chismosear Yo ahorita estoy chismoseando Con el otro lado Con Day Y si vieras Me están pasando unas cosas más raras Entonces tengo que contar Ok Ok Liana Fernanda Participa del objetivo Para que suban Y le pregunten A la bola de Caro Pues a la bola de Caro Ay no, pero Pero Bueno, sí Un poquito bola Liz Liz, pero no Pero no, no Así no A medias no Pero que Salió No salió Te conectaste Porque si viste Sí, o sea Porque realmente He tenido como unos episodios Extraños Obviamente Yo creo en muchas cosas Todos lo sabemos pues Que creo en los ángeles Que creo en las ánimas Que creo en los medios ¿Cierto? Con respecto al acompañamiento Del arcángel Sí me sorprende Porque es que yo no oro Pero es que lo Que me está pasando Es muy raro Te tengo que contar Porque es que yo De hecho yo dije Estoy loca Ya Se me corrió el champú Ay, deliciosas Muy ricas Esa gelatina de pata No, no le voy a contar El chismán A cada mes Sagitaria No está pidiendo Que cuente Nati Corredor Buenas noches Bienvenida aquí De gusto Hace años De los años Usted no se pasaba Por ahí Tan exagerada Hola Nati ¿Cómo estás? Hola Carita Buenas noches ¿Cómo estás mi hermosa? ¿Cómo te ha ido? Bien, bien Gracias Tengo ese corazón a mitad Bueno mi linda Vamos a canalizar contigo La noche de hoy Piensa, piensa En este momento Lo que quieres anclar En la respuesta que quieres Descifrar esta noche Y empezamos Y empezamos Piénsala Listo Dame tu nombre completo Fecha de nacimiento Natali Corredor Montoya 2 de octubre De 1990 Ay, vea Yo ya la había lanzado Que derecha Izquierda O centro Vamos a volverlas a A revolver Derecha, izquierda O centro Centro Ok Centro Elige una nueva dirección Dice así Elige una nueva dirección Este mensaje habla de tu camino O de la dirección que estás tomando Por ejemplo Digamos que acudes a esta baraja Porque anhelas montar tu propio negocio Y sacas el mensaje Elige una nueva dirección Recuerda que esta carta Del no Así que mensaje Perdón 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 Dice así Montar tu propio negocio Y sacas la carta Elige una nueva dirección Recuerda que esta no Es la carta del no Así que su mensaje Esconde algo más Este naipa Te invita a profundizar En la dirección Que has seguido Y a sugerirte Que estás tomando Las mejores decisiones Disponible En el camino Que has elegido Puede ser además Una señal Para que alcances O analices La pregunta ¿Qué te estás haciendo? ¿Sigues presionando A la divinidad Para entender O tener Una respuesta Que ya sabes O has recibido Pero que te niegas A aceptar? Este mensaje Puede ser muy contundente Cuando se trata De ayudarte A afrontar Tu realidad ¿Qué tal resonó Este mensaje Para ti? Quedé confundida Caro Te voy a decir La pregunta Y tú De pronto me orientas Porque quedé confundida La pregunta fue O sea Digamos que el papá De mis hijos Ya me ha amenazado Con que me va a demandar Para quitarme A mis hijos Y la pregunta Es si realmente O sea Bueno Si el padre De mis hijos Vamos a tener Pleiples legales Con la custodia Ok Precisamente Sale este mensaje Nos dice Elige Una nueva Dirección Y es muy interesante Porque dice Montar tu propio negocio Es como un ejemplo Que te está dando No quiere decir Que sea así ¿Qué te quiere decir esto? Dice Que lo que Estás tomando En dirección Es la correcta O que debes Profundizar Más por la dirección Que tú Estás cogiendo En este momento Como tú Estás confundida Si él te va a atacar Por el tema De la parte Hablemos así jurídica De ejemplo De la ley Te está hablando Que sí Que porque Te niegas a aceptar Esta verdad Que tú sabes En tu interior Que él te quiere atacar Por esa parte Por eso te dice así Puede ser Además Una señal Que analices La pregunta Que te estás haciendo Sigues presionando A la divinidad Para obtener Una respuesta Que tú ya sabes O has recibido Pero que te niegas A aceptar O sea Que tú ya tienes Como la murmuración O el pensamiento Que él te va a atacar Por ahí Estas cartas Pueden ser Muy contundentes Cuando se trata De ayudarte A afrontar La verdad Más dicho No puede ser Ni nati Así que A tomar Una otra Otra dirección Que es a tomar Otra dirección A empaparte Sobre la ley Sobre el tema De abogados Muestra ver Que yo he hecho mal Si tú sabes Que no has hecho Nada mal Que te estás cargando A tus hijos Y demás Tú sabes Que vas a salir Ganadora Hoy y siempre Así que No te preocupes Y recuerda Si no puedes solucionar Hoy este problema Déjalo ir Porque habrá el momento En que tú te vas a sentar Con la justicia Y van a solucionarlo Frente a frente Ella Ella está en Bogotá Visite Saque tiempo Y trate de ir A una Comisaría de familia Para asesoría No le tengan miedo A acercarte Exacto Es que los Los entes Legal Legales Legales O todos los Bueno Nos dan muchas facilidades Chicas Por Dios Se arriman Se organizan Se Venga No siempre es un problema Porque ahí nos pueden dar Muchas claridades De muchas cosas Que uno no conoce Porque no lo ha vivido Es que uno no conoce Pero no Sin miedo Sin miedo Además A ella Ya Ya se le había dicho Hay cosas Que uno no debe Dudar Si no actuar Claro Como cerró El mensaje Es la mejor recomendación Si usted cree Que no lo puede resolver Déjelo pasar Listo Doña Andrés Y no le dé su energía A eso Porque usted Por lo que veo Le está llenando Y mandando Toda su energía A ver Que se relajan O nos vamos a morir En chinga Andrea Romero Buenas noches Hola Buenas noches Usted ¿De dónde se conecta Por favor? De bello Antioquia Que bello Mor Bueno mi hermosa ¿Cómo estás? Por favor Me dices tu nombre Completo Fecha de nacimiento Vas a pensar En eso Que quieres Saber esta noche O si es un sí Si es un no O que te para Listo Empezamos Andrea Ginette Romero Lara 7 de septiembre Del 89 7 de septiembre Desde el 89 Es que ese 30 Te encortó ¿Sí? Sí señora Listo Derecha Izquierda O centro 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 Dejar ir Vuelvo a leer El mensaje De dejar ir Esta noche Para ti Y nos dice Lo siguiente A simple vista Podrá parecer Que este mensaje Te sugiere Que abandones Tu búsqueda Actual Pero ese No es el mensaje Por el contrario Te invita Que sueltes Tu apego Al tema De tu pregunta Y dejes De aferrarte Y esforzarte El mensaje El mensaje Deja ir Te pide Que aprendas Amar Con las manos Abiertas Que permitas Que el universo Fluya Y que vaya Y venga Como desee Y que confíes En que todo Es para tu mayor bien Algo Que se sujeta Se aprieta Y se restringe No puede crecer Ni florecer Libera tus problemas Y deseos A la divinidad Y confía En que en el espíritu Se encontrará La solución Perfecta En el momento Perfecto Cuéntame Resonó Con lo que estabas Pensando Eh Si Si Tenía la pregunta Concerta Ah bueno Está como aburrida No la veo convencida Ya tenía sueño Estar ahí Esperándote Claro Desde las 11 y 27 Y no Ah Estamos en semana Santa Es festivo El que no aprovechó A dormir ayer Se fue a parrandear Tío 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 Andrea ¿Tienes alguna otra pregunta Para Los Ángeles de Caro? Eh Si Resulta y pasa que Eh Pues El papá de mi niña Ella Él dejó de responder por ella Desde el año pasado Y De una De una u otra manera Yo siento que la niña Ha estado triste ¿Cuál es el nombre de tu hija Y fecha de nacimiento? Kenny Dayani Gutiérrez Romero 17 de abril De 2012 Ah no Pero es que esta persona Empezó a dejar de responder Por una tercera persona ¿A ti no te han comentado esto? Eh Por Pienso Y estoy más que segura Por una mamá de él Es una persona Que es muy Muy manipuladora ¿Sabes qué le ha dicho Él A ella? Que ojalá le puedan hacer Una prueba de ADN A tu hija Para saber si es hija de él Si eso se ha dado cuenta Siempre Pero tú tranquila Eso sí Vele fortaleciendo A la niña Ojalá le pueda sacar Cita con el psicólogo Recuerda que ir al psicólogo Es de valientes Es de mejorar Y tratarle desde ya Ese vacío Porque la niña Se está forjando Con su vacío Porque claro A ella se le hace raro Porque mi papá Ahora ha desaparecido Totalmente Se desconectó Totalmente Pero él les va a encontrar Y les va a pedir el perdón Por esto Porque él está manipulado Y ustedes señoras Que están acá Y que ustedes tienen hijos Miren Dejen esa berraca Costumbre tan horrible Estar manipulando a los hijos Que cosa tan horrible Miren Yo les voy a decir una cosa Yo tengo dos hijos hombres Y Todos esos espejos De esas señoras Que son manipuladoras Que la pasan metiendo En las relaciones Que son entrometidas Vea Es el espejo más grande Para mí Para yo no ser Como ustedes Al que le cayó Le cayó No es que se lo estaba diciendo Yo hablo O sea No es que es normal Que una mamá No, no, no Es eso No, no, no ¿Ves? El texto Y el contexto No es que yo esté diciendo Que eso es normal No Que muchas Suegras O abuelas Es normal Que digan Hágale una prueba De ADN ¿Por qué? Porque Es dependiendo El tipo De mujer Las mamás Son muy egoístas Para no decirle Que son víboras Pero Son muy egoístas Y Es una mujer Que de pronto Conocieron hace poco Es una mujer Con la que han tenido Problemas Lo primero Que dicen las mamás Es hágale una prueba De ADN No, yo no sé Ay no Yo le voy a dar fuerte Por el comentario Que usted acaba de hacer Yo no estoy nada Con usted de acuerdo Señor ¿Cómo se le ocurre decir eso? Mire, yo le voy a decir una cosa Hay hombres que conocen A una mujer en un mes Y puede ser la mejor De toda su vida A esas personas Que han conocido Durante tres años Y nunca les ha portado Nada bueno No se trata de eso Lo que pasa es que Hay muchas mujeres Que son muy machistas Y uno puede mirar Las cosas Blue Siendo la mamá De esa persona Y puede darse cuenta De muchas cosas Pero hay que dejar Que los hijos Vivan su vida Él verá Si le hace la prueba De ADN o no Él es el que va a ser Engañado Yo no Porque a los hijos Hay que dejarlos volar A los hijos Hay que dejarlos experimentar Por allá el problema De él Si obviamente Yo no voy a permitir Que mis hijos Vayan a tener problemas Pero ahí suegras Están entrometidas Que hasta esa clase De comentarios Les llegan a sus hijos Por Dios ¿Qué están haciendo? Echar veneno Por favor Eso no debe ser normal Eso debe ser anormal Pero claro Vea yo le digo algo Tenemos un caso Tenemos un caso Y es de un hermano mío Que ya falleció Y están diciendo O dijeron en un tiempo Esa es hija De su hermano Hay que hacerle una prueba De ADN Pues Y si no ¿Para qué hicieron Las pruebas de ADN? Pero porque Él ya no está Para decirlo Pero ¿Cómo es posible Que una mujer Que ve Que su hijo Está siendo responsable Por sus actos Sea o no sea de él Va a ser No responsable Por los actos Cuando está haciéndola Si no me interesa Pero Pero Ustedes Por son tan feministas No Es que no es feminista Es culpa Es porque A la mamá Porque a la mamá No le parece Es quien va a sufrir La niña No Se va a callar Esto Hace sufrir Es suyo ¿Qué va a seguir Respondiendo ahí? O sea Si la mamá Le dice Esa es suya La de la vecina Es suya La de más Esa es suya Entonces Es como una Empieza a responder Por todo Claro Imagínate Las mamás Saben ahora Más que los hombres Que fueron Los que tuvieron El acto Esa noche Digámoslo así O que realmente Tuvo la relación Las mamás Saben más De la relación Que el pobre hombre Ahí se da cuenta Por ejemplo Alejandra Valencia Que estás ahí En plataforma Espéranos un momentico Por ejemplo Hace poquito Carito González Invítenos a su casa Nosotros vamos No, no Ojo Lo que pasa Es que a mí me gusta Miren O sea Que esas mujeres Que se acuestan Con el uno Con el otro Con el uno Con el otro Quedan en embarazo Y usted ha tenido Casos reales Y dijo 15 años después Se dio cuenta Que no era de él O sea Que entonces Ahí como aplica La teoría Que ustedes Hermosas mujeres Están diciendo Los humanos Se deben De equivocar Y eso lo sabe Uno Y lo saben ustedes Cuando el hijo No es de ellos El problema Es que una mamá Lo diga Claro Porque se está metiendo Sí, Blue Claro Porque es que una mamá No debe hacer Este tipo de comentarios Primero Porque ella es una mujer Segundo No, señor Usted es hombre Claro Pero una mamá No debería hacer eso Una mamá Es más Una mamá No debería meterse En la relación De sus hijos Una mamá Debería decirle Mi hijito Yo a usted Lo dejo volar Su merced mira Ahora si se estrella Si no se estrella Si se consigue Una mala mujer No, una mala mujer Porque es que yo Ya viví mi vida Ahora le toca Vivirla a usted Así de sencillo Y hay mamás Y hay mamás que creen Que porque es el hijo Y lo crió Y sufrió O sea es como decir Yo con Itan Itan ya tiene 18 años Se va a meter con una mujer ¿Qué pasó con esa primera decepción de Itan? Que no fui yo la que me sentía reírme Mientras él lloraba Él se tiene que estrellar Así a uno le duele No, no Pero es que un bebé No es una estrellona Ahí sí mire usted Como se entierra el puñal No, no, no Usted qué va a saber Si le dice a la niña Usted fue la que no escuchó Que la mamá Le dice a el hijo Y el hijo se abrió Y dijo No es que yo le voy a responder Porque eso no es mío No le vas a una playa Ya eso es otra cosa No, ya eso es otra cosa Yo conozco a alguien Que dijo A los 17 años De la criatura Dijo No, un momento Yo he tenido la ADN Porque yo llevo 10 años casado Con esta nueva esposa Y no puedo tener hijos Y me hago una prueba Y que no puedo Es que tener hijos Entonces ¿Quién es esta? Que he criado Por esos 17 años Se hizo la prueba de ADN 99.9% Era la hija ¿Listo? Y miren Que no Pero no iría a nadie Vean lo único Que les voy a decir Para finalizar ese tema Y ustedes no me estén Discutiendo Por eso Suegras No sean tan metidas Ya Así es Por aquí hay alguien Que dice Si fuera mi hijo Lo obligo a hacerse la prueba Y si es Que responda Y si no Pues suerte Exacto Elizabeth Pero no Se tiene que estar Echando veneno Lo que pasa Es que estamos partiendo Desde las mujeres Buenas Desde mujeres Juiciosas Y tranquilas Pero yo le hago Una pregunta A la que se le perdió El bebé En estos días Se mete con Itán Usted no le Dice a Itán Uy Es mejor Hacer una prueba Ave María Uno no Uno no sabe En la boca No Él se mete con Yo sé quién es Y ahí Bueno Me toca el vaso A él pues No Usted está evadiendo El tema Yo lo he dicho Yo lo he dicho Mucho Yo lo he dicho Mucho No Ya se metió Conteste la pregunta Ya se metió Y Ave Pero callada Pero como Pero como que callada Bueno vamos a acabar el tema Aleja Aleja Ay Dios mío Bendito Dios mío Bendito A usted A usted A usted la están esperando En México Y en Argentina Las que se pintan Y se van a gritar Cosas sin pensar Eso es Atacar a la humanidad Mire Los semáforos Se hicieron Para amarillo Rojo Amarillo Y verde En rojo Hay que parar En amarillo Hay que prepararse Y usted es Muy consciente De que No porque no hayan carros Yo me puedo pasar El semáforo Chicas Yo vivo viviendo Con el 18 años Es que yo no estoy De acuerdo Con las injusticias Yo no No me gustan No me gustan No están cerrados No Y ahorita Antes de que habláramos Del tema Iba a decir ¿Cuándo será Que sube un hombre Aquí Y dice Es que se fue? Y usted las conoce También Pero cuando se subirá Un hombre De buen corazón Que diga La mamá de mi hijo Nos abandonó Y se fue Para que ustedes Vean que ustedes Se quedan así Así Porque es mujer Uno debe ser Muy neutro Yo no veo Nada de problema Para que una mujer Se vaya Tienen que estar La cascada Eh sí Que pasen desgraciados Aleja Aleja Valencia Buenas noches Buenas noches ¿De qué ciudad Se conecta? De Caicedonia Valle ¿Eso es que? ¿Cali? ¿Es por los lados del palo? Eso es por los lados De Cali Ah bueno Bienvenida Hay disculpas Pero es que Que no se hagan la prueba Que se hagan la prueba Es un tema muy delicado Y no estoy enojado Cuando yo estuviera enojado Me paro y digo Bueno Vean Bueno Aleja Gracias por escuchar Nuestro debate Esta noche Empezamos con tu canalización Por favor Me das tu nombre completo Fecha de nacimiento Y empezamos Nelcia Alejandra Valencia Salazar Del 14 de junio Del 78 Del 78 Bueno Ya pensaste En lo que quieres preguntar En lo que quieres saber ¿Verdad? Sí Listo Derecha, izquierda O centro 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 No es el momento adecuado Vamos a mirar Lo que nos dice En este momento Tu mensaje A veces puede que un camino O una decisión Sean los correctos Para ti Pero que el momento No resulte adecuado En lugar de renunciar A tu sueño Date cuenta Que quizás Haya de posponerlo O seguir trabajando En él Un poco más Hasta que los astros Se alineen Te sale con lo que estabas queriendo preguntar Sí Ok, hermosa Me alegra mucho Carito Te iba a preguntar Mi esposo falleció hace En el 2017 ¿Cuál es el nombre de él y fecha de nacimiento? Leonardo Arteaga Del 2 de diciembre del 81 Pasión por la vida Comunicación Dice que él se ha querido comunicar contigo Desde hace mucho tiempo Y nos habla bastante Sobre personas Que a él lo querían Y que él recuerda con mucho aprecio Me dice Siento mucho dolor aquí Y siento mucho dolor aquí ¿El de qué murió? De una bacteria en el cerebro Ok De unos dolores de cabeza horribles Me habla muchísimo en este momento Sobre un niño Ese niño ¿Quién es? Niño adolescente prácticamente Mi hijo Pues él tiene dos Tiene dos Sí Ok No, dice algo que tiene que ver contigo directamente A mi hijo Ok Dice Así 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 O sea que es un corazón Y algo me dice De negro ¿Quién es negro? ¿O le gustaba el color negro? Sí Si le gustaba el color negro Ok No llamaba a nadie mi negro Puede ser el otro hijo Sí Entonces está saludando a los dos Habla mucho contemporáneo ¿Por qué? ¿Son de la misma edad? ¿Son similares? ¿O cómo? No El mayorcito tiene 18 Y mi hijo tiene 14 Pues no es que sea tan Tanta la diferencia No, no es mucho No se está hablando de un perro ¿De quién es ese perro? Era él ¿Y él no le decía el negro al perro? No Me está hablando de algo negro De pronto si era su vestimenta Quería saber de pronto Profundizar contigo Si sí o no Me habla mucho de su perro Habla mucho de sus dos hijos Más que todo del tuyo No quiere decir que al otro hijo No lo quisiera Pero dice pues que él era su luz Otra cosa que nos está hablando Es que trates de estar muy tranquila Que tú sabes que él te amó muchísimo Y que te da gracias Porque tú fuiste a muchos lugares Para poderlo sanar a él Sí Eso me dice Listo, carita Muchas gracias Gracias Mira que es que me he soñado Últimamente mucho con él Demasiado Sí, claro, mira Por eso te sale la comunicación acá Él se quiere comunicar contigo Él estaba buscando bastantes formas De poderlo hacer Dios mío bendito Sigo insistiendo, caro Usted se tiene que mantener Al lado de la luz No se va a ya dejar Rodear de la oscuridad Porque definitivamente Recibir mensajes Suyos y tan Asertivos Es una bendición De Dios Caro 9 de diciembre de 1975 Mientras Liza María Recuerda lo que le iba Toda la semana Ha estado con una pregunta Y ya no acuerda 9 de diciembre de 1975 ¿Por qué se me viene a la mente Una mujer? Bueno Vamos a mirar Purificación Limpieza Memorias de ADN Cargando cosas De mujeres de la familia O maldiciones de la familia Y me habla mucho Libertad y oscuridad Pero siento algo extraño Como si estuviera acá Pero también en otro lugar O como si Es raro Es raro Como si estuviera acá Y en el otro lugar Como si no quisiera dejar ir Pero estar en otro lugar ¿Quién es esa persona? ¡Ay! ¡No digas! Blue, ¿verdad? Querido amigo ¡Ay! Mira lo que te sale Espérate Yo te voy a profundizar en esto Dice Purificación y limpieza No es que te No es que purifiques tu alma Es que tú naciste Para ayudarle a las personas A purificar su alma Y limpiar Nos habla mucho Sobre memorias de ADN Nos está hablando mucho La mente Dice que tú has querido Comodir a tus antepasados Saber qué ha pasado Pero me habla mucho Sobre las mujeres De tu familia Aunque no fueron tantas No son muchas Pero me habla mucho Me imagino Que es la marca de tu mamá Bueno Eso sí no te lo voy a comentar Por el en vivo Pero sí me dice Memorias de ADN Y por último Dice Estar aquí Pero estar en el más allá Esa persona Quiere estar aquí Pero también en el otro lado O sea Tú quieres averiguar Tanto de los vivos Como de los muertos Matito Te noto tan linda Tan radiante Espiritualmente Te noto Chicos Permítame Un momentico No me vas a dejar De echar flores Blue Pero Espérame un momentico Espérame un momentico Hágale Hágale tranquila La noto muy radiante Es cierto Se le nota Una fuerza Impresionante Como dice uno Por lo que al mente Le tocó Año Es como toda linda Bueno Entonces la espera Ya es Ay no Chinga tu madre No chicos Aquí lo que hace uno Es que Pasar bueno Que ustedes allá También tomen partido Para que se ríen Llegar Ay no Por dios Es como Un momentico En tres Sí Yuli Queda guardado Aquí Aquí mire Aprovechando Ahí Pamechorial Pamechorial Como me hace de maldad Miren En nuestro canal Nosotros Lo vamos subiendo Por Partecita Recuerden Que nosotros Los invitamos A participar Y hacemos esto Con mucho cariño Lo hacemos Con mucho cariño Pero Ustedes Nos deben apoyar Se quedó Como muy bajito Ustedes esto Ay Dios Creo que tienes Que grabarlo Con el micro Para que quede Con un buen Soledad El terror Lo llama Ay se me borró Este Maravilloso Ay fue madre Ay fue madre Creo que tienes Que grabarlo Con el micro Creo que tienes Que grabarlo Con el micro Ay Que susto Ponga La audiencia Yo grabo una cosa Para que lo grabe Ahí donde Hay bache Pero bueno Se me calman Pues Que es esta guachafita Pero bueno Se me calman Pues Que es esta guachafita Recuerda Bueno Buenas noches Por favor Tengo tan Ay están Pasando tantos Mensajes Bueno No sabemos Que le pasó A Caro No ya Debe venir De más que Algo pasó Ya volví Se conectó A ver Ay no Para que le preguntemos Por el eclipse Blue Que curioso El tema De la ADN Y claro Te habla También De la ADN Si o que O caliente Con el tema A partir De este Momento Vamos a Darle A quien Más Ya Ya se Del eclipse Y que No lo vamos a ver Usted sale y graba Me hace una videollamada Ahora pensé que le habían Prohibido la amistad Con nosotros No se me despertó El bebé Sino que Felipe me está Colaborando En dándole Tetero Entonces Estábamos Saludos Saludos Amigo Como está de gordo Yo vi la foto Hoy El bebé Ay sí Está más lindo Precioso Estamos en la duda Si va a tener ojos Claros o no Porque se le ven Claritos Pero no sabemos Todavía De qué color Son Hay que esperar Hay que esperar Ocho meses ¿Cuánto tiene ya? ¿Cuánto tiene ya? Mi bebecito Cumple el 5 de abril Dos mesesitos Tan bello Este mundo Que llego Vea Con eclipse Y todo ¿Qué le iba a preguntar De el eclipse? Claro ¿Puedo salir De el eclipse Normal ¿Qué? Sí Claro No Lo único que les digo Y hablé Ayer hablaba Con un amigo mío Llamado Blue Y él me decía Mucho sobre Mejor cómo no hacer Rituales Digamos En el eclipse Mejor es cómo Reflexionar Hacer una meditación Tranquila Porque es verdad Es mejor estar Así como tranquilos Ustedes no se van No se van A convertir En gatos Ni en brujas Ni en brujos Eso sí Obviamente Mucha gente De magia negra Que aprovecha Estos eclipses Para hacer mucho daño Lo mismo Cuando sale La luna llena Hacen bastante cosas Y hace poquito Tuvimos luna llena Entonces A proteger Allena Ay sí A propósito Sí claro No lo dice No lo recomiendo Yo No vayan A hacer el ejercicio Del vato Con sal Hoy Hoy no lo hagan Háganlo más A partir de mañana Listo Que alguien me haya preguntado Que si lo podía hacer hoy Yo le dije que sí Pero no tenía En mente Que había Eclipse lunar Que va a alterar Muchas energías Y eso es como Cuando la corriente Nos coge Usted lo siente duro Otro no siente nada Otro lo siente pacífico Entonces No os dicho Carito Entonces te estaba diciendo Que te veo Muy bien Te veo Con mucha Con mucha Muy buena vibra Y que eso Nos alegra Porque Usted es un pilar Para todos Los que estamos En su entorno Y para La comunidad De Los Ángeles De caro Que la quieren Bastante Tan hermoso Yo también Los quiero mucho Yo realmente Estoy muy Muy agradecida Con todas las personas Que se conectan Porque cada vez Somos muchos más Porque nos abren Nuestro El corazón Porque nos abren También nuestro corazón Porque nos enseñan A seguir trabajando Y evolucionando Por esta tarea Tan linda De poder ayudar Y también Ustedes nos ayudan A nosotros A sanar Ustedes no crean Ustedes también Son un ejemplo Para nosotros De perseverancia Del tema De las experiencias De poder Protegernos Bueno Sin fin Ustedes no saben Todo lo que ustedes Hacen en nuestra vida Realmente es una Transformación Gigante Gracias mi Blue Carito Carito Alguien Sí Tan de buenas Que la leí Deberían dejar A Carito Escoger a alguien Que esté comentando Carito Que si quieres Escoger a alguien Que esté comentando Para que le lea La bola Ponganles cuidado Lo que me pasó Ayer Les voy a estar Eligiendo Estoy bajando Estoy bajando Pero les voy a comentar Una anécdota Imagínense Que ayer Yo estaba A pesar de que Le pregunté A mis ángeles Tres veces Por el tema Que les comenté Que saqué Del video Yo miré Un en vivo Y siempre veo A esa persona Y me causó Curiosidad Entonces yo me metí Al en vivo De él Se llama Andrés Y hace lo mismo Que nosotros Ay pero es súper charo Porque él es muy grosero No me gusta eso Pero el resto Conecta muy bien Entonces me conecto Y le pregunto La decisión Que acabo de tomar Es la correcta Y el tipo me dice Sí Angeóloga Hágame el favor Y me la anclan Ya mismo Y a mí me dio pena Yo dije No yo me voy a salir De esta vaina Qué pena Y saben Qué dijo No es que no les voy a decir La grosería Dice Vayan a seguir A esa Porque yo ya Yo ya Le miré su contenido Y es muy bueno Pero esa no sé qué Vayan a seguirla Y sí Me fueron a seguir Muchas personas Pero el tipo Es muy grosero Pero el tipo Me dijo que sí Entonces me dio más confianza En lo que hice ayer A que vea Y nosotros En los envíos Decimos Cualquier pendejadita Que dimotito Estás impingiendo Las normas Y uno Es colectiva Y el tipo Habla de Hijuenos De tantas Para arriba Le dice a la gente Caregolo Toretole Tomo Y yo digo Pero qué es esto Y la gente le encanta Están conectados ahí Bueno Escogí ya una persona Dice así Dice Se me perdió Ay Ya Primero de abril De 1991 Dayana Bolívar Mensaje de los ángeles Y cuál es mi ángel Gracias Claro Esa que no está Como tan difícil Esta pregunta Esta vez Cojamos una dura Ay Ya me la imagino A ella como 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 hizo Ay Tan linda Bueno Vamos a mirar Bueno Yo ya casi estoy De cumpleaños Cumplo el 10 de abril Ay Hijo de madre Claro Cuántas primeras Ay Qué bien Sí Porque A mí no me choca Que me preguntaran No Pero Pero los años No es vejez Los años Es sabiduría Sino que le diga Al blues Ah Yo este año Voy a cumplir 32 años Ay Yo soy mayor Ay Me hace el pari Me respeta Carolina Yo soy mayor 32 Me quedo bebiendo Me quedo bebiendo Ahora lo voy a decir Ay A mí se me olvidó Lo que no iba a decir En vivo De mi lectura Ah Sí 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 Señor Sí Sí El 10 de abril Es miércoles No hay en vivo No No la No la vamos a poder molestar Como que no La llamamos Para las 2 de la mañana A qué horas cumple Pues a qué horas naciste En la tarde A las 3 y media de la tarde nací Un viernes Ay qué chévere Muy bien ¿A quién escogió? Bueno Escogí a la A Diana Bolívar El 1 de abril Bueno esa fue la primera Y ya escogí la segunda Alice Dice 1 de abril Mensaje de mis ángeles Y cuál es mi ángel Tu ángel se llama Cita él Y dice Es el serafín Que acude frente a las adversidades Que sorprenden a sus protegidos Cita él ayuda en momentos de peligro Como accidentes Ataques por violencia O robo Su ayuda isla a la persona De la calamidad Manteniéndola por milagro A salvo A través de la fuerza Que ejerce la capacidad humana De perdonar Es posible Mantener a Cita él Cerca de beneficios Con la parte amorosa Cobertura de sus alas protectoras El rencor Y la maledicencia Obviamente Espantan a esta sensible Queatura Que se llama Cita él Ese es tu ángel Y que te dicen los ángeles Esta noche para ti 1. Cuidar tu salud 2. El tema de la fortuna Que vas a tenerla Pero que seas muy sabia Al poderla Tener Invertir O Posponer algo Que tenga que ver Con la parte de dinero Eso es lo que te dice Y elegí a otra persona Al azar Y me dice Así Dice Ya les digo Ya les digo Listo Dale Que pena que me estaban Recomendando algo acá Un buen Dice Buenas noches Caro Quisiera saber Si me están afectando Energéticamente Liliana Rodríguez 28 del 05 De 1990 Por favor Bueno Vamos a mirar A Liliana Rodríguez Del 28 de mayo De 1990 Total Mericé Hace rato Hace rato Tú te tienes que limpiar Tienes que sacar Todo lo que llevas adentro Tienes que trabajar en ti Y es una persona Que tú sabes quién es Es una persona Cercanísima a ti Y es mujer A mí esos son Los mensajes Que me parecen Bien contundentes Es que Si uno no sabe Qué le está pasando En la vida Y uno como que no avanza Y no sé qué Y de repente Se encuentra Con un envío de estos Y le digan una cosa de esas Yo creo que no queda Yo creo que eso O que le digan Le están siendo infiel Ah ¿Para qué me conecté? Bueno carito No Llegó el momento De descansar Porque Felipe está ya Bien juicioso Con el bebé Usted también debe descansar Ya hemos compartido Con muchas personas Hay personas Que nos están enviando Unos casos muy duros Muy pesados Entonces Vamos a mirarlos A ver si los podemos acoger En otro momento Está llegando también El momento De que nos reencontremos De que nos vamos Por ahí A hacer curiosidades oscuras Entonces ustedes No se lo vayan a perder Recuerden Que es importante Que sigan La cuenta de Caro De que estén pendientes De todos sus videos De todas las predicciones Ella también Tiene perfil En Instagram Que me están preguntando Que dónde más La pueden contactar Instagram Whatsapp Y Tik Tok Listo Algo más Muchísimas gracias Chicos De verdad Que muchas gracias Por el apoyo Por el amor Por todas las personas Cada una de ustedes Son muy importantes Recuerden que Si están esperando Una cita Va a ser la mejor De su vida No la van a olvidar No soy la única Que hace Blue lo hace también Los invito también Que lo sigan Que también agenden Con el citas Con Daisy Luna También es una dura Es una belleza De mujer Liz también Es una persona Muy hermosa Dios me los bendiga A todos Y En el nombre de Dios No se van a arrepentir Tranquilos Que mañana Se les va a atender Vamos a seguir hablando De unos casos Muy bonitos Mañana vamos a sacar Otras predicciones Que ya se cumplieron No las pude hablar acá Pero mañana Ustedes se van a dar cuenta De lo que estoy hablando Los quiero muchísimo Y Dios los bendiga Vamos a terminar Con una oración Para empezar Esta semana santa Como Dios Lo manda Entonces Vamos a cerrar Nuestros ojitos En este momento Señor Te doy gracias Por todo lo que Tú nos entregas Diariamente Hoy hacemos una apertura Para esta gran Semana Santa Señor Líbranos y protégenos De todo mal y peligro A todas las personas Que decían hacer un viaje En su semana santa Señor Protégelas Deseo que no hayan accidentes Ni hayan catástrofes Durante esta semana santa Y ojalá En el resto del año Señor Protégenos con tu medalla Bendita San Benito Protector Y San Miguel Arcángel Con tu espada Protector En el nombre de Dios Todopoderoso Las personas que estén Sufriendo de salud Visualizo una llama Totalmente verde Que empieza desde su coronilla Hasta la planta De sus pies Irradiando y sacando Todo lo malo Que les pueda afectar En ese momento Señor Tú que eres vitalidad Tú que eres armonía Y eres la persona Y el ser más hermoso Que existe Sobre la faz de la tierra Pon control En este mundo Señor Que tanto lo necesitamos Dale la tranquilidad A cada persona Que esté sufriendo En ese momento Dale la estabilidad Que a nosotros Ayúdanos más Para poder organizar Este mundo Y trabajar Por las almas Que tú Nos pongas diariamente En el nombre de Dios Todopoderoso Amén Y amén Amén Claro No se le vaya a olvidar Lo que me iba a decir Y lo otro es Sabes que llevo dos días Dos días Ayer y hoy Donde Al cerrar los ojos Tengo una luz Gigantota Aquí Alce Esa luz ¿De qué color es? ¿Blanca? Blanca Es el arcángel Metatron Es el arcángel Metatron Circunstancias Que se vienen Este año Yo les quiero comentar Algo Pero mejor se los comento Por privado Sobre el viaje Internacional Listo Perfecto Dios te bendiga Ay chicos Antes de que yo me vaya Les voy a comentar algo Espérenme No se vayan No se vayan Es que No se vayan Ya regresamos Que yo ya vengo Sí Ya Ya Caliban Si lo estás viendo Pues si se nota Quieres salir Mándenle foto Mándenle foto Mándenle foto Al whatsapp De cómo está viendo Muestra el whatsapp Ey los que estén viendo El eclipse Tengan como verlo Así de primera mano Mánden foto Al whatsapp Por favor Mándenos foto Al whatsapp Jessica nos estaba Preguntando por el regalito El regalito En un live Que nosotros hagamos Y no que cuando hay invitados Pues nos vean los regalitos Listo A ese whatsapp Se pueden unir A nuestro grupo Ahí compartimos Información Y todo lo chévere Si saben Hola lazos de amor Bienvenida Tiempo sin leerte ¿Cuándo van a volver a hablar Derek Rosa? Roxana Podemos Podemos preparar Carito De verdad Que necesito ayuda Listo Ya mismo me uno a ese grupo Eso Mónica Así es Ustedes se unen ahí Y ahí empezamos a convertirlas En las consentidas Y los consentidos Cuéntelo 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 Caro Miren chicos Lo que pasó ayer Y yo quiero que oremos Por esa persona Todas las personas Que estén conectadas Acá Ojalá La persona Que me contactó Que ella ya tuvo Una cita conmigo Paga Esta vez Ella no la pudo pagar Me escribió Supremamente Tarde y anoche Gracias a Dios Pues Así como los casos Que ustedes reciben Que ustedes no hablan Porque ustedes no los hablan Porque son cosas Muy profesionales Pero yo lo voy a hablar Porque yo sé Que es una persona Que está necesitando ayuda Miren lo que escribe El día de ayer Dice así Caro Perdón O sea Ayer domingo Eran las 11 y 25 pm Dice Caro Perdón Por la hora Pero necesito preguntarte Solo una cosa Por favor Ayúdame Es una amiga Que tengo grave En el hospital Necesito que me diga Si fue que le hicieron algo Pero no tengo Para la consulta Por caridad Ayúdame Por favor Quiero saber Si la podemos salvar Caro está a punto de morir Entonces yo le pregunto Que cuál es el nombre Y fecha de nacimiento Entonces ella me dice Se llama Naila Eslen Bermúdez Alvarado Del 15 de diciembre De 1990 Entonces yo le digo Que sí Que ella Está siendo afectada En la parte energética Desde hace mucho tiempo Por una persona Que es mujer Y que es todo Por un hombre O sea Que lo hace Por un hombre Veía tres personas Entonces ella me dice Ay caro Pero si fue algo Que le hicieron O es enfermedad Entonces yo le digo Sí Es por enfermedad Es perdón Es por la parte energética Dice Es que Es de las dos Perdón Yo le decía Es de las dos Ella ya venía enferma Y como recibió ataque energético Se fusionaron las dos Y esto fue por un hombre Me escribió Ya no podemos hacer nada Dios te bendiga Mil gracias Yo le digo Que ella se le dificulta hablarle Que tiene algo acá Dice Sí Es que ella está entubada Ok Entonces dice así Dice Ella hoy quería hablarme Decirme algo Pero con ese tubo No podía No se puede saber Quién lo hizo Entonces ahí Es donde yo le digo Que es una mujer Y ella dice Sí El esposo la dejó Por otra mujer Y desde ahí Se separaron Ella fue De una caída A otra Pero nunca nos imaginamos Tanta maldad Entonces ahí yo le digo Prepárate Porque ella se está Despidiendo Entonces Para todas las personas Que están anclando Con esta información Que yo les estoy dando Ayudémosle a ella A que ella trascienda Que ella pueda soltar Este plano Porque yo no veo Que ella se salve ¿Ya? Porque ella Tiene una afectación Los médicos No han encontrado Que ella tiene Pero yo estoy Totalmente segura Que eso es un cáncer Que ella tiene Y está en los puros huesitos Entonces ayudarla Para que ella pueda trascender Amén Así sea Que ya saben Los que están en oraciones Y eso Por favor Saben De antemano Carita Nos lo ha hecho mucho Luna Nos lo ha hecho mucho Esa Esa oración Les ayuda demasiado A trascender Entonces Ya saben Contamos con su Apoyo Los quiero mucho Chicos Ahora sí Los dejo Dios les diga Un abrazo gigante Para toda la familia Y bueno Nosotros ya También nos vamos a ir Nos fuimos Estamos invitados A comer Sí parce ¿En serio? Sí es en serio A mí me están esperando Ay yo estaba adivinando De verdad Que yo estaba adivinando Es en serio En serio Yo estaba adivinando Pero ya nos vamos a ir Carito González Únete al grupo de Whatsapp Para que les informemos Cuando hacemos live Si vamos a compartir regalos Y también Nos pueden apoyar En nuestro canal Así mismo Como nos llamamos aquí Nos llamamos en todas las redes Espechar dos maniatras Y ahí Váyase en desatrasando Con los videos Que ya hay Sube Comentarios Se suscriben Que es gratis Y les va llegando La información Ese es el número De Whatsapp Hablan Nombre Ciudad Y que quieren estar En el grupo Para invitarlos Al grupo Ya saben Dios los bendiga Feliz noche Muchas gracias Por acompañarnos Y que sueñen Con los angelitos Nos mandan fotos De la eclipse Y recuerden Que en la oscuridad Alguien siempre Siempre Nos está mirando Con todos los angelitos Entonces Como son ¿Vale? ¡Los 10 Barc! ¡Los 10 Barc! Te gotcha De la absurden De la raza Un 17 Barc! Surix Un 130 Barc! Y con los angelitos Un 30 Barc! Dios